Ahí estaba entonces el himno de Bolivia y el saludo de los dos equipos. ¿Quiénes son los árbitros de este partido, Pablo Flores? Alfredo Entriago, son todos ecuatorianos, juez central del compromiso. Juan Sedeño es el primer juez delitente y Cristian Lezcano el segundo. Ahí está la imagen para quienes tendrán la opción, por supuesto, de dirigir, ojalá correctamente, este compromiso. 1-1 finalizó finalmente el partido en Montevideo entre Uruguay y la selección de Venezuela. No sé si sorpresa a estas alturas de lo que ha venido rindiendo el equipo venezolano. Sí me parece sorpresa en el sentido de que Uruguay en estos momentos ha demostrado que es el mejor equipo de América. Por lo menos es el actual campeón de este continente y el cuarto en la última Copa del Mundo. Por lo tanto, me parece en ese sentido es sorpresa el resultado de Venezuela. No es sorpresa que esa pato en lo numérico porque por algo estaban los dos con siete puntos. Los dos en la primera posición de la tabla junto a Argentina que juega en un ratito más contra Ecuador. Así que se quedan los dos en ocho, lo que puede ser muy expectante, insisto, para lo que viene acá en La Paz. ¿Sabes, Felipe? Lo que habla de aprovechar los momentos, ¿sabes? El momento que tiene la selección venezolana es importante, es potente, con un técnico súper exigente. Ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero evidentemente que hoy con mayor razón Chile debe sumar los tres puntos. Absolutamente, Pato. Reiteramos, si Chile logra el triunfo que así esperamos todos frente a esta selección boliviana, cuando la imagen se queda con Claudio Borges y Jaime Vera, técnico y asistente técnico de la selección nacional, quedaría puntero. Al menos se espera de que haga Argentina. Sí, seguro. Y si no queda puntero, queda segundo si llega a ganar Argentina, que igual sería extraordinario. Importante. Claro, sigue mostrando autoridad. Son las señales para Venezuela. Bueno, yo saqué un punto, dice Venezuela frente a Uruguay, pero Chile le ganó a la altura a La Paz. Sigue siendo una selección complicada. Después de un resultado positivo, ojalá que lo consiga Chile, viene lecturas que tienen que ver con mensajes a los rivales para los siguientes partidos de estas clasificatorias. Cuando ya se mueven los equipos en el terreno del juego, repasamos formación de Chile. Con el 1, Claudio Bravo. Línea de 3 en territorio defensivo. El líbero será el Pepe Roja con la 13. 5 por izquierda, Pablo Contreras con la 6. Osvaldo González por derecha. Delante de ellos, por derecha, el 20. Una línea de 4, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz con la 21. Arturo Vidal con la 8. Con la 15, Eugenio Mena. La salida, creación, émbolo creativo. Dios del talento. 14, Matías Fernández. Ofensiva, Alexis Sánchez con la 7. Humberto Suazo con la 9. La altura es importante, la temperatura no tanto. Fíjese que son entre 14 y 15 grados la temperatura de estos momentos en La Paz, con la que se va a jugar este partido. La última vez que jugó Chile aquí jugó un poco más tarde. Acuérdense que era de noche. Estaba sin luz ya el partido que ganó 2 a 0. Con dos goles de Gary Medel cuando tenía 20 años Gary Medel. Mira, 20 años nada más. Y el anterior triunfo con Juvenal Olmos como técnico fue en este horario. En este horario, a las 4 de la tarde, pero con lluvia en aquella oportunidad. Claro, la gran ausencia de Gary Medel en el medio terreno. Un hombre que contagia, un hombre que empuja en el aspecto defensivo, pero que también tiene que ver con el fútbol ofensivo. Un saludo para él, está viendo la transmisión y para todos los ex-seleccionados. Yasmán y Campo también. Te gusta Yasmán y Campo a ti, ¿eh? Lo vimos, lo pudimos apreciar en el Bolívar. Un talento, ojo con los tiros libres. Tú le decías, Felipe también remarcaba aquí, ojo con los remates de media distancia. De Yasmán y Campo sobre todo. Yasmán y Campo y Escobar que rematan muy bien también. Se viene el partido. Ojo con lo de Matías Fernández también. Sí, pues equilibremos la cosa. Ahí está la banca de Chile, el árbitro del señor Intriago del Ecuador. Chile cargará en estos primeros 45 minutos de derecha a izquierda de su pantalla. Ahí está la gran marea roja, escúcheme bien. 5.000 chilenos. 5.000 chilenos presentes. Acá en Hernando Siles de La Paz, recinto deportivo, donde se va a disputar en cualquier instante, cualquier segundo, este inicio. Cuando el portero, esto es lo que está realizando el partido. Claudio Bravo abrochándose los botines. Claudio Borghi en la banca. La imagen otra vez para el público chileno presente. Recordemos esta quinta fecha, ya saben, Patu Uruguay 1 a 1 con Venezuela. Juegan ahora Bolivia con Chile. Un poquito más tarde, Argentina con Ecuador en Buenos Aires. Y cierran mañana domingo Perú con Colombia. Quedó Bay en esta pasada Paraguay. Ya está Chile con Humberto Suazo, cuando Claudio Bravo se está colocando su indumentaria, de sus guantes, el capitán de La Roja. Para dar inicio a este partido, reiteramos, saludos muchachos, los ven en todo Chile. A través de Chile, Visión Deportes, TV de verdad. Recuerden que la próxima semana nos vamos a Puerto de la Cruz para estar con Venezuela-Chile. Ahí está el señor Intriago. Cronómetros y silbato, la boca comenzó. La aventura de La Paz. La mueve Chile. Osvaldo González en el primer contacto con el balón, pelotazo al vacío. Buscando a Sánchez. Recupera primero Charles Aránguiz. El toque para Don Arturo. Vidal y la apertura por el carril izquierdo para que suba Pablo Contreras. El del mejor rendimiento físico en la altura, según el doctor Maya. Balón abajo. El toque para Matías Fernández, la media vuelta. Eso, con todo en la cobertura. Ganaba el equipo boliviano en la salida sobre tres cuartos de cancha. Buscando el pique al vacío. Por parte del número siete, Juan Carlos Arce, pelota afuera. Va a salir jugando Chile. Es muy temprano, quizás Pato para decirlo, pero se nota el tiro que botea mal la pelota. Sí, la altura sumado a la mala calidad de este terreno de juego va a ser un tema a resolver. Es conflictiva la situación. Marcelo Díaz y el toque. Salía Mena con Contreras. El rebote primero. En la marcación por parte de Pedriel. Mena en la imagen. El toque y la presencia de Matías Fernández. El cabezazo de Mena. Precisión de Alexis para Matías. El pique al vacío de Chile. Primero en la cobertura. El fondo defensivo boliviano con Méndez. Es el fútbol para el equipo de Gustavo Quintero. Primero en los primeros instantes de la brega. Cuidado. ¿Cuándo? Casi robaba Alexis. El rechazo de Riviero. Pelota al vacío para que corra. En ofensiva Arce. Cuidado. Dejó en el camino Contreras. Su última línea al centro. ¡Mano! ¡No habla acaso! Y allá el señor de Marcelo Díaz. Mano clarísima. Compañeros. Sí. No va a haber que ver la repetición. Vuelve a ser siempre una duda. Discusión total siempre. Si es a propósito o no es a propósito. Al árbitro estaba muy cerca. A mí me pareció que la mano evidentemente frena el balón. De eso no hay duda. La mano frena el balón. Pero me da la impresión que lo mismo que estábamos hablando antes. El bote malo que da la pelota. De alguna forma sorprende un poco a Díaz. Estaba al lado el árbitro. Si hubiera querido cobrar, cobró. Ya tenemos la polémica instalada. Y el gesto que hace. Dos minutos, Pato. Dos minutos de partido. No hay movimiento alguno. Él está con el brazo pegado al cuerpo. Parte de él sí se abre un poco. Fue una jugada demasiado rápida. Producto del terreno de juego. Pero bueno. Me deja tremendas dudas. Quiero ver otra imagen. Hay falta en contra de Vidal cuando viene Humberto. Aquí está Suazo. Gutiérrez en la marcación hace rebotar la pelota. Suazo. Ganaba primero la salida del equipo boliviano con el capitán Flores. Apertura por el carril izquierdo para el pique. El vacío por parte de Yasmany Campos. Luchador, encarador primero. Chumas cero. Fútbol para el equipo altiplánico. Quise creer el cuento en los primeros instantes de la brega. Casi tres minutos. Cero para Bolivia. Cero para Chile. Vivo, directo, Chilevisión, Deportes, TV de verdad. Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Pablo Contreras. Triangulación y salida en el fondo defensivo chileno. Eugenio Mena al rebote primero en Arce. Y hay lateral perteneciente al equipo chileno. La preocupación de inmediato del técnico Claudio Porghi. Rumbo a Brasil 2014. Estamos juntos. Coca-Cola. Salida por derecha para el equipo nacional. Perdido la pelota por aquella cobertura. Por aquel sector primero. Arangui que recupera en segunda instancia. La salida le pertenece a Chile. Como en el boxeo, Pato, round de estudio. Pero para nada Bolivia con todo. Claro, con la idea de Chile de tener el balón. Intenta algo presionar también. Sabe del poderío que tiene la tenencia del balón la selección nacional. Así es que hasta el momento un partido tremendamente parejo. No se sacan ventanas. Las acciones se disputan en territorio chileno. ¿El rebote fue Felipe? Sí, Vidal es el que lo saca de los dos de contención. Vidal se carga un poquito a la izquierda. Está acá al menos. Y Marcelo Díaz se pega más a Aranguis por el sector derecho. Buscando la comodidad lo que hacen en la Universidad de Chile. Pero recordemos que Aranguis está recostado por la franja derecha. Cuando hay falta en contra del número 4 boliviano Cristian Vargas. Por parte de Alexis Sánchez. Y va a haber tiro libre perteneciente al equipo boliviano. Territorio defensivo chileno. Cuatro minutos y algunos segundos de vida de este partido. Que ya tuvo una polémica. Mano de Marcelo Díaz en el arga chilena. Casual indicó ese hombre en pantalla. El ecuatoriano Alfredo Intriago. Árbitro del partido. Paír Yasmán y Campos al tiro libre. Ahora cuando tú recibes un balón no puedes estar con los brazos pegados al cuerpo. Hay un gesto natural. Eso es lo que uno aprecia. Tiro libre perteneciente al equipo boliviano. Dos hombres en la barrera. Claudio Bravo cede el palo izquierdo. El tubo izquierdo. Vamos a ver qué sucede con este tiro libre. 35 metros. De 33 y 35 metros diagonal. Para la zurda de Campos. Mete al centro. ¡Cabeza! Es una pelota cerca del vertical derecho. La rosa al equipo nacional. Al correr que será el primero para el equipo boliviano. ¡Nos salvamos muchachos! Si el centro buscaba justamente que entrara alguien a cabecear ya cerca del segundo palo. Me parece que es Vidal el que la daba a Rosa antes de eso. Y logra desviar ese balón. Porque si no entraban dos bolivianos muy solos en el segundo palo. Va a venir el primer tiro de esquina del partido. Perteneciente al conjunto boliviano. Yasmany Campos es el dueño de las pelotas detenidas. Se vivió cerquita. Eso es Cristian Arcos en la parte baja. Sí, muy cerca. De hecho hay preocupación de parte del cuerpo técnico. Recordando un poco la jugada anterior de la mano. Nos preguntaban a nosotros. A respecto a las repeticiones de televisión. Si se veía intencional dando la mano de Marcelo. ¡Uy! La cabeza se sacaba de salvar Chile. Escobar del roce de Pedriel. Pelota pegada al vertical izquierdo. Se salvó el equipo chileno. Está jugando mejor Bolivia en cinco de la primera parte. Compañero, la reiteración. La vimos pasar nada más. Sí, claro. Fue muy, muy, muy compleja la jugada. Pato está buscando armar el fútbol por las bandas, me parece, de Bolivia. Tratando de sacarle un poco de partido. Lo que ellos analizaron antes. Que podía ser la principal deficiencia de Chile. El sector izquierdo con Terán. Y el sector derecho, Valda González. Que entienden, por la información que también han manejado y que tienen. Que no están pasando en el campeonato chileno por un buen momento. Por lo tanto están buscando entrar. Y buscar centros desde las bandas. Ubicándose en la espalda justamente de Aránguiz y de Mena. Pareciera ser lo que manda Gustavo Quinteros a sus jugadores en el terreno de juego. Hay tiro libre para Bolivia. Infracción nuevamente de Vargas. Y se reitera la parejita con Arturo Vidal. Lo repasa Mena ahí. Al buen defensa por derecha del conjunto boliviano. Tiro libre similar. Un poco más atrás de la primera posición. Esta es una deuda de Chile en el último tiempo importante. A las pelotas detenidas al área. Acuérdense lo que pasó en la Cuba América con Venezuela. Acuérdense lo que pasó en Argentina, en Uruguay. Es algo sobre lo que había que trabajar. Y vamos a ver si se ha trabajado. Se distribuyen las marcas en el área chilena. Una opción para Bolivia en el tiro libre. Solo un hombre di con barrera para el cuadro chileno. Pablo Cobar que sube el envío sobre el arco de Bravo. Con ambas manos le envía el córner. Que será el segundo del partido para el equipo altiplánico. Cristian Arcos llegó otra vez a Bolivia. Otra vez con bastante peligro. Me parece que no quiere pasar sus obras ni riegos. Claudio Bravo por eso alcanza a sacar esa pelota antes de que ingrese al partido chileno. ¡Uy! El centro de Yaman y Campos la sacan cerca del arco de Bravo. Se lanzaba Contreras. Insiste por el territorio izquierdo. Otra vez el equipo altiplánico. Golpe de cabeza primero y mejor en la salida. El conjunto nacional sobre el territorio medio defensivo. Sacaba Rojas. Quedó la pelota abajo para que recupere haciendo un enganche. Y la falta respectiva en contra de Arturo Vidal. Tiro libre perteneciente a Chile. Un respiro en estos casi ocho minutos de la primera fracción. Esto es lo que vamos a ver con relación al trabajo ofensivo de Bolivia. Los balones detenidos. Cuidado. Viene Chile la primera sobre el arco. Atención del golero Vaca. Alexis en la última línea. El centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Le dio mal simplemente Cristian Arcos a Alexis. Sí, le pegó mal. Nada más. Yo en un momento pensé que quería hacer rebotar el balón en su defensor. Pero después se disculpó con los compañeros que venían por el medio. Le quedó para la zurda. Y no fue muy apropiado lo que hizo Alexis Sánchez. ¿Sale el conjunto boliviano, Felipe? En estos primeros momentos está claramente cargado en el sector izquierdo Alexis Sánchez. Y por el sector derecho, Humberto Suazo, distinto a lo que se podía presumir. Pedriel está complicando, pero había posición de adelanto de uno de los dos jugadores que están en cancha que militan en el fútbol extranjero. Este es del Siva Sport de Turquía. Perfectamente lo conoce Sebastián Pinto que milita en el Bursa Sport. Y el número 3, Luis Gutiérrez del Bahía de Brasil. El resto todos militan en el fútbol boliviano. Salida chilena por el flanco derecho con Ofalto González. El toque corte que al pie es para Marcelo Díaz. Otra pelota para Ofalto González. Se buscan los de la U con Charles Aránguiz. La media vuelta, el enganche entre la marcación por parte de Flores. Pelota afuera. Va a ver simplemente la Gutiérrez finalmente. Lateral perteneciente al conjunto chileno. 9 minutos por cumplir. 0 para Bolivia. 0 para Chile. Clasificatoria Sudamericana. Camino a Brasil 2014. Muy estáticos. Chile cuando tiene el balón tiene que haber mayor movilidad. Hay que entrar, hay que salir, hay que venir a recibir. Hombres que se tienen que desdoblar en sus funciones sin necesidad de tener el balón. A ver si Alexis hace algo mejor ahora por el carril izquierdo. Enganchó. La marcación pegajosa por parte de Vargas. Hay falta. Esto hay que aprovecharlo, muchachos. Esto hay que aprovecharlo. Tiro libre para Chile. Opción sobre la portería de Vaca. Tenemos un especialista en tiro libre que se llama Matiga Fernández. Tenemos un especialista. Y tenemos buenos cabeceadores. Vamos a buscar el centro o el remate al arco. Opción para la Roja. Cuando tenemos casi 10 minutos. 9 con 40 marca al digital. Dígame. Osvaldo González, Arturo Vidal. Seguramente para ellos va a ir al centro. Va a Contreras también. Tres buenos cabeceadores. Distribución de marca boliviana sobre las chilenas. Arga defensiva. El colazo de Humberto Suazo sobre su marcador. El número 5, Ronald Rivero. Tranquilo, dice Intriago. El árbitro ecuatoriano. Ya pues le dice Humbertito ahí con el ojo. Atento al Cherky, papá. El tiro libre le pertenece a Chile. Matías, le da Matías sobre el arco de Baca. Puñetazo del portero. La primera de Chile. Corner para la Roja. Primero del partido. Opción, compañeros, para Chile. Opción, Cristian Arcos. Con este tiro libre de Matías. Más que manotazo se le soltó la pelota al arquero Baca. Tiene razón. Cuando la idea era tratar de retenerla. La pelota pasó entre sus manos y quedó al lanzamiento de esquina favorable a Chile. Fue bien. Y de en vez de usted. Algo por ahí. Algo por ahí. Vamos a ver qué sucede otra vez sobre el arco defensivo. De Bolivia. Primer tiro de esquina está Marcelo Díaz para ejecutar. Marcelo Díaz y el centro. Marcelo Díaz y el centro. Y el cabezazo defensivo de Chumacero. Intentaba Chile. Había falta. Sentenció el juez. Va a reponer Bolivia en territorio propio defensivo. Falta en contra de Flores. Estas clasificatorias vamos con todo. Entel. Conectados con La Roja. Gracias Gonzalo. No sé si se fijaron allá abajo sobre todo Cristian. La marca de Rivero sobre Suazo pasó no solo de los codazos a dos patadas bien claritas. Si lo llega a votar habría sido penal. Sí, claro, claro. Eso y la dupla que hay entre el jugador Rivera también y Alexis Sánchez. Te cuento que Eduardo Vargas está precalentando acá al costado. Es el único jugador chileno que está realizando trabajo físico junto a la banca nacional. No es por colocar alertas pero me parece que algo le pasó a Alexis Sánchez Patoyaña. En aquel pique, en aquel recorrido por el sector izquierdo donde vimos un centro fácil desviado. Aparentemente ahí tuvo alguna complicación. No se ve cómodo el 7 de La Roja. Cuidado por precaución. Me imagino que está trabajando Eduardo Vargas. Reemplazante natural por lo menos en posiciones ofensivas. Debería, debiera. Está pisando como si quisiera darse cuenta si tiene algún problema nuevo Alexis Sánchez. Ahí está la imagen para Alexis Sánchez. Preocupación en la banca chilena cuando Alexis toca el balón. Para Matías Fernández. Todo esto en territorio chileno. Balón atrás para Pablo Contreras. Pésimo el estado del campo de juego del Hernando Siles. El rechazo que viene arriba de Osvaldo González. Muy solitario arriba. Humberto Suazo le ganó limpiamente a Rivero. Gutiérrez en el rechazo para el conjunto boliviano. Pelota para el pique, el vacío de Pedriel. El enganche que viene. La pide Chumacero por el otro sector cuando se muestra. ¡Uy! Trancaso bravo ahí, ¿verdad? Trancaso bravo ahí. Y la primera amarilla del partido para Chasmán y Campos sobre. Matías Fernández en casi 13 minutos de partido. Violenta infracción. Estoy con ustedes, compañeros. Va con todo bien mostrar la tarjeta amarilla. Nada reprochable para el juez del compromiso. Se le escapó el balón. Quiso llegar y sencillamente fue en plancha. Afortunadamente ya Fernández está reincorporado. Hay tiros libres para el equipo chileno. Marcador reiteramos, 0 a 0. Marcelo Diga frente al balón. En territorio nacional. Buscando algo sobre la portería de Vaca. Solo un tiro libre de Matías Fernández. Ha inquietado al portero. Ya cerca de 15 minutos casi el primer cuarto de hora. Equivocación ahora de Pablo Contreras. Pelota fuera al lateral perteneciente al equipo boliviano. Balón sobre la última línea para que juegue el propio Contreras. A la que te criaste prácticamente el rechazo a lo que vino. Nada más, pero cayó en territorio boliviano. La perdieron de inmediato y recuperó Díaz con Vidal. Pablo Contreras. Metió el balón sobre el territorio defensivo boliviano. Gutiérrez le ganó en esta oportunidad a Charles Aránguiz. Yasmany Campos otra vez. Buscando arriba a Pablo Escobar. El centro rapidito de Escobar. Muy bien el portero Bravo. Sin problemas. Arga chica para contener. ¿Qué pasa en la banca chilena, Cristian Arco? ¿Hay preocupación por esto que anunciábamos de Sánchez? Solamente el trabajo de Eduardo Vargas. El resto está todo sentado. Más Claudio Orgui que está desde hace un buen rato al borde de la cancha. Tú sabes que no es un tipo muy histriónico a la hora de dar instrucciones. Claudio Orgui, hasta ahora, tranquilidad por lo menos en la banca chilena. Ha perdido Matiga Fernández. Cometió falta en segunda instancia sobre Juan Carlos Arce. El arbitraje ha sido perfecto hasta el momento por parte del señor Intriago Felipe Bianchi. Sí, no me parece que haya tenido falla. Lo que sí me parece, Pato, es que va a tener que apelar a otras cosas Chile hoy. Ya con el estado del terreno de juego es imposible pensar en que el fútbol colectivo de Chile, del toque rápido, en diagonales, del fútbol galano que a veces tiene Chile, que tiene la Universidad de Chile, los que están acostumbrados ahí en el medio, sobre todo Díaz Arángu y Somena a tocar. Hoy no tiene mucho sentido, no hay cómo armar un fútbol colectivo, no hay cómo encontrarse en la manera tradicional que tiene Chile. Y eso le está sacando provecho a Bolivia, al estado de la cancha, a los botes, a la imposibilidad de armar las redes futbolísticas que tiene Chile. Tiene que ser mucho más práctico. Es por eso que en ese balón que salía por el sector derecho, Charles Aránguiz, los gestos de Alexis Sánchez eran tremendos. Levantaba los brazos, estaba con espacio. ¿Aquí? Exactamente. Entonces, sí, es momento de que los jugadores entiendan cómo está el terreno de juego y cómo también está jugando Bolivia, que por momentos presiona y viene. Pato, rematemos también al arco. ¿Sí? ¿Viste el arco? Sí, es que precisamente lo que decía el Pato, los gritos de Claudio Uri van hacia Charles Aránguiz, precisamente para que retenga más la pelota y se asocien más con sus compañeros. Ahí está justamente Aránguiz, tocando para Humberto Soazo, tensión al chupete con el balón, a 30 metros del arco, mira cómo pica, cómo rebota esa pelota en el terreno, a jugo le cuesta a Humberto, Yasmany Campos en la marcación, pelota todavía más atrás para quien vuelva en el centro, Díaz, pelota muy alta, afuera, y ahí saque de portería favorable al conjunto boliviano. Sodimac, la casa oficial de la selección. Aquí sale jugando Bolivia. Balón ahora para Chile en recuperación de Marcelo Díaz. Tocaba con Fernández, se anticipó primero en la recuperación. Había falta ahora de Vidal cuando salía Chumacero. Por ahí empieza la creatividad del conjunto boliviano. Cuidado solo Escobar, vamos a cantar el primero. ¡No tome Claudio Bravo! ¡Fenomenal Claudio Bravo en 16 minutos de partido! Solo ingresaba Escobar una pelota que pierde Chile. Y el toque rápido de Chumacero para que aparezca Escobar. Y casi cantamos el primero del partido para los bolivianos. ¡A banco! ¡Otra vez Claudio Bravo! Muy bien, el capitán de Chile. Cuando ahora Pedriel arrezaba sobre el arco chileno. Se complica la roja y la contra. Viene de Aránguiz. Ahí llegamos nada más, Pato Yañez. No logra imponer sus términos Chile en la tenencia del balón. Y luego tiene que estar mucho más despierto Matías Fernández cuando recibe de espalda. Porque ahí rápidamente o aparece Chumacero o Flores, que son los hombres que están en su posición. La llegada profunda. Muy bien, Bravo. Viene Arce. Uy, solo recibiendo por el otro sector. Campos metida para Vargas. Solo, solo, solo. Bolivia arriba. Bravo otra vez. Bravo otra vez. Amiga, posición de adelanto por parte de Chumacero. Cuidado con los ingresos por derecha y por izquierda. Haciendo agua a los laterales nacionales. Sánchez pide calma. Y eso es lo que pidió Borges. Tranquilidad. Hay que controlar más el balón. Bolivia superior a Chile. Que ha pasado 15 minutos. Sí, claramente superior a Chile. Más allá de lo de Chumacero, que entra efectivamente en posición de adelanto. Lo preocupante es la posición en que recibe por el otro lado Arce. Totalmente libre. No se cierra Aránguiz. No estaba Osvaldo González. Están recibiendo con mucha, mucha libertad los jugadores bolivianos. Pero lo más preocupante de todo, Pato, a mi me voy a ver, es la facilidad con que recuperan la pelota. Chile no ha logrado conseguir tener, qué sé yo, dos, tres pases seguidos. Porque la recuperan muy rápido. No puede. Sencillamente no puede. Cuidado que va Bolivia. Pero bien sobre la última línea. Estaba sin problema recuperando Chile con Mena. Ahí se queda la portería, Pato. Si pensamos, Pablo, por características. Charles Aránguiz es un hombre que la tiene. Está en la orilla. Matías Fernández no entra en juego. Marcelo Díaz preocupado de quitar, de contener. Arturo Vidal no tiene las características de un hombre que la pueda sostener, retener, hacer jugar. Por eso que vemos a Alexis Sánchez retrocediendo para poder entrar en juego. Y ahí se ve a Alexis, lo bajaron. Es la cuarta falta, Pablo. Fue contigo, Cristian. Y a María, me parece, para su tocayo, Cristian Vargas. No, no le pusieron a María. Pero es la cuarta falta. Y es lo que le dice Claudio Borghi, que ahora habla con Matías Fernández. Creo que tiene que ver un poco con la retención de la pelota. Era la primera jugada al estilo Alexis, que uno dice. Cuando toma la pelota de espalda, gira. Y se va. Y se va en velocidad. Se va en velocidad. Y en habilidad. Y lo bajaron muy, muy fuerte al número 7 de la selección. El mismo infractor de siempre, Cristian Vargas, el número 4. Y acá viene Matías Fernández frente a Vargas. Se enganchó Matías. Quiso pasar ante una muralla verde. Hay falta ahora, por parte de Matías Fernández, sobre Cristian Vargas. Todo esto en 19 minutos de la primera parte. Superior Bolivia-Chile, pero no en el marcador. Está 0-0. Todavía esto en el Hernando Siles de La Paz. Hay que acercarse más al arco de su hombre, que rechazó. El portero Vaca. No está jugando hoy en Chile. No está haciendo el partido que debe hacer, o que pretendía hacer en la altura de La Paz. Está perdiendo los balones con demasiada rapidez. No la puede tener. Los balones divididos los pierde. Es decir, todo le pertenece a la selección verde, a la selección local, a la selección de Bolivia. No ha sido bueno en lo colectivo y tampoco en lo individual. Tú no mencionabas lo de Matías Fernández. Matías Fernández es el que tiene la obligación de darle los tiempos a este equipo. De marcar las diferencias en términos de creación futbolística. Y hasta aquí en ese estado muy, muy equivocado. Es el que retira la pelota y se la quitan siempre. La pierde en el medio es contragolpe para Bolivia. Está jugando un partido bajito hoy Matías Fernández. No digo que el resto esté muy por encima, pero es clave lo que puede hacer hoy Matías Fernández. Ahí lateral para Chile. Ya lo juega Charles Aránguiz. Atrás para Osvaldo González. Se repliega el bloque defensivo chileno con el capitán Claudio Bravo. Buena figura el capitán chileno. Dos opciones claras de Bolivia. Dos tapadas del portero. Recupera Flores. Pelota para Chumacero. Escobar con golpe de cabeza. Muy bien Marcelo Díaz en la recuperación. No se complica. Hay que hacer siempre aquí en La Paz. Y el rechazo de Claudio Bravo. Ya sobre territorio boliviano. Golpe de cabeza primero de Méndez. Controla media Marcelo Díaz. Volvió a recuperar el hombre de la Universidad de Chile para el Pepe Rojas. El libero en esta oportunidad. Dígame Bianchi. Es el que mejor ha entendido lo que hay que hacer Marcelo Díaz. El toque rápido o el toque inmediato. Cuidado viene Alexis. Pasó Alexis. La pide un poco más atrás Matías Fernández. Enganchó en segunda instancia. Matías con el balón. Trata de dominarle la pelota a Chile en un terreno de juego muy complicado. Y también el rival se la pone difícil. Arturo Vidal. A ver Arturito. Jueguesela con Humberto. Humberto Charle Saranguis. Opción para Chile. Posición de adelanto. Posición de adelanto de Charle Saranguis. Tiro libre para Bolivia. Estas clasificatorias vamos con todo. Entel. Conectados con La Roja. Bien cobrada la posición de adelanto, muchachos, por parte de Aranguis. Sí, me parece que, bueno, Vidal está tres metros más adelante todavía. Pero, bueno, se demoró un poco en el pase suazo y eso permitió que se moviera la línea boliviana atrás. Esa es la idea, por lo menos, Pato Yáñez, de tratar de llegar hasta el arco contrario. Si no se puede, con pelotazos al vacío. Tratar de tocar. Una y dos. Vamos al dulce, ¿no? Llegó con un buen volumen ofensivo. Llegó con un volumen ofensivo. Vamos a decir que cualquiera de las acciones que se había en buen centro podía ser conectada. Y juega mejor Bolivia. En lo que tiene Bolivia, en las condiciones del terreno de juego. Y en lo que permite también que realice el seleccionado boliviano. Paulo, dígame Cristian. Tiene que ver un poco con los nuevos liderazgos al frente de la selección nacional. Y eso se nota en cancha. Ha sido Alexis Sánchez el que ha tomado la voz cantante de acercarse a sus compañeros cuando la pelota está detenida. Cuando la pelota está lejos para dar un par de instrucciones. Recién estuvo con Arturo Vidal. Acá viene Matías. Otra con Alexis. Pelota para Humberto Suazo. Ganó primero Méndez. No se complica Méndez tampoco. Valor afuera. Lateral para Chile. Queda poquito. Se va acercando. Parece que el dicho le afectó a nuestra selección. Caminar poquito, lentito. En fin. El fútbol le pertenece a Bolivia. Marcador en blanco. Reiteramos Bolivia. Cero Chile cero. Quinta ficha clasificatoria sudamericana para Brasil 2014. Viene Charles Aránguiz. La marcación le pertenece a Gutiérrez. Lo empujaron. Aránguiz al taco de Vidal. Comienza a jugar mejor Chile. Remató Matías el balón. En el rebote en Flores. Se anticipaba bien primero Rojas. Sigue el fútbol perteneciente a Bolivia. Se equivoca en la entrega. Arce recuperó Matías tras el envío de Pablo Contreras. Sobre la última línea. Balón en territorio boliviano. Alexis tiene que bajar a buscar la pelota. Aquí está primero Matías Fernández. Atrás para la presencia de Vidal. Y otra con Pablo Contreras. Pasó la primera mitad del primer tiempo. Ya tenemos 23 minutos recorridos. Alexis Sánchez aguanta. Prefiere el toque atrás. Con Arturo Vidal. Otra con Pablo Contreras. Jornada y jugada repetida. Por el centro se muestra más Marcelito Díaz. Fue un partido del 21 de Chile. Balón abajo para que juegue Meina con Alexis. Trató de pasar obstrucciones. Lo que dice el juez. Que siga las acciones. Ganó la defensa boliviana. Chumacero. Balón arriba para el pique de Escobar y Pedriguel. Gana primero en el fondo el Pepe Rojas. Atento para rechazar. Ahí la reventó. Da lo mismo. Hay que alejar el peligro. Chumacero otra vez en el envío para Pedriguel. Cuidado. Pasó. Falta eso. Es falta eso. Me pareció falta a Osvaldo González. Me pareció a primera. A primera instancia falta a Osvaldo González. El árbitro dice que sacó balón para suerte de Chile. Ya juega Matiga Fernández. Muy largo el envío para Eugenio Mena. Que además estaba en posición de adelanto. Tiro libre para los bolivianos en 24 minutos. Caído Pedriguel. Epa, epa, Pablo. Dígame, Pablo. Bando de Chile. Auspiciador oficial de la selección. ¿Qué pasa, Cristian? Sí. Después de la jugada, cuando mete el pase Matías Fernández, el número 6 de la selección boliviana, Walter Flores. Va a ir en cara. No lo pesca Matías Fernández. Va a ir en cara y lo empuja. Y en eso aparece Humberto Suazo que devuelve precisamente el golpe al número 6. Walter Flores. Ellos pedían que tiraran la pelota afuera porque estaba un jugador boliviano caído. Que todavía está lastimado en el otro sector. La imagen para Alexis Sánchez. La falta existió, ¿ah? Sí, a mí me pareció más claro. Si había algunas dudas y todavía hay en lo de Marcelo Díaz en la jugada al principio del partido, esta me parece que era falta. Totalmente de acuerdo. Un partido extraño, un partido raro, ¿ah? Muy raro, Pato. Sigue dominando Bolivia. Eso sí, Chile se ha atrevido un poco más en los últimos 3 a 4 minutos que hemos narrado. Pero ya comienzan los roces, ¿ah? Claro, lo digo porque tampoco es un partido violento, es un partido que tenga mucha fuerza desmedida en el terreno del juego, los roces normales. Pero, no sé, ojalá que no tenga otro cauce. Chile debe mejorar. Debe seguir insistiendo en la tenencia del balón. Abrir la cancha, algo que hasta el momento no lo puede lograr con total tranquilidad. Vidal y la falta. Y el tiro libre perteneciente al conjunto chileno. Pablo Contreras lo va a ejecutar. La imagen del capitán Walter Flores, que tuvo el altercado, digo, con Humberto Suazo. Ahí está justamente Chupete. El toque para Alexis. Se atreve más. ¡Viene Humberto! Perdigó la pelota ante la marcación de Vargas. Chumacero. El rebote primero en Vidal. Lo controla el portero Baca. Dígame. Ya dejó de precalentar Cristian Vargas. Sí, hace poquito rato que ya se sentó nuevamente en la banca donde están todos menos Claudio Dori, que es el único que está de pie. Ok, cuando viene Charles Arangui pronunciándose por derecha. Vidal. Presencia sobre territorio boliviano. No llega Mena. Lo anticipó limpiamente Arce. Busca salida a Bolivia. Dejó a tres en el camino. La contra de Pablo Escobar. Pedril que se abre. Sube. Yasmany Campos por derecha. Chumacero. Cuidado que hay peligro para Chile. ¡Pasó! ¡Bravo, fenómeno! ¡Espectacular! Es el mejor de Chile. Claudio Bravo, el capitán de Tapollas, Marijampos. Lo que era la apertura de la cuenta. Tercera tapada de gol del capitán de Chile. Nos estamos salvando. Minuto 26. Lo tuvo. Lo tuvo el equipo boliviano. Sí, cuando se equivocan todos, tiene que aparecer la figura del arquero para corregir eso. Y es lo que ocurrió, gracias a Dios. Se equivocó primero Mena al perder la pelota. Después se equivocan. Y en el cruce Contreras. Y aparece Gonzalo Chapucero. Y era gol. Absolutamente. Pero está muy, muy bien en el mano a mano. Bravo para evitar el 1-0 para Bolivia. No pasó nada en el tiro de esquina. Y hay tiro libre de fondo perteneciente al equipo nacional. A Chile. 27 minutos de la primera parte. Está 0-0 esto. En las alturas de La Paz. A 3.600 metros. Era Hernando Siles de La Paz. Bolivia 0-Chile 0. Dígame bien que... Me parece, Pato, que la principal falencia de Chile hasta ahora en términos individuales, al menos, pero también de alguna forma colectivo tiene que ver con las bandas. No ha sido un buen partido ni de Mena ni de Aránguiz en el medio campo por las dos bandas. No ha sido un buen partido de González y de Contreras como centrales por derecha y por izquierda. Por ese sector ha entrado mucho Bolivia y por ese sector tampoco ha tenido protagonismo Chile. Tiene que tener más protagonismo Aránguiz, tiene que tener más protagonismo Mena, sobre todo, para que Chile sea la fuerza colectiva que es normalmente. Sí, y si uno toma en cuenta, cuidado. Bien, otra vez cargando Bolivia. Yasmany Campos que sube por el carril izquierdo, el centro. Hay manos, reclaman los bolivianos por parte de Aránguiz. Otra duda más que me queda. El árbitro estaba bastante bien ubicado para haberla cobrado. A mí aquí no me queda ninguna duda. Esta es mano, ¿eh? Esta es mano de Aránguiz. La mano a la pelota. Sí. Este era penal clarísimo. Clarísimo. Arce. Vamos, 2 a 0 entonces. Uno al menos. Esta. Esta de todas maneras. La otra una la puede discutir, pero esta me parece a mí que él claramente tiene el gesto para que el balón no siga. Cuidado con Fernández cuando viene Sánchez. Pato te interrumpo porque viene Chile con opción. Humberto Suazo, llegan tres, defienden siete. Eso sí. El envío solo. Atención a Aránguiz. Rematado. Se lo pierde Chile. El rebote quedó picando. Marcelo Díaz abajo. Eso, Marcelito. Inténte si usted es divino con la derecha. Fantástico. Bajo, Baca. La vio pasar el árbol de Chile. Por fin se prende la roja. En 28 minutos. Calentito estuvo. No llegaba Baca. Fue un toro rematando Díaz al arco chileno. Claro, cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe. Marcelo Díaz eso lo hace muy bien. Fue sin duda la carga más importante de Chile cuando ya van cerca de 30 minutos de partido. Pero lo anterior me parece que es una señal, Pato y Pablo, de las confusiones en que está cayendo Chile en términos de marca, en términos de defensivo. Cuando hace dos y casi tres penales en esa de Osvaldo González en algún momento es que alguna confusión hay. Porque cómo va a pensar Aránguiz que no le iban a cobrar. Por suerte no le cobraron. Pero tiró la mano en una jugada que no tenía ninguna trascendencia. Claro, no está teniendo tampoco en el trabajo defensivo el acompañamiento de los externos. Acabamos de reiterar la infracción sobre Charles Aránguiz. Porque, claro, no están teniendo el regreso, no están teniendo el retorno adecuado. Y por momentos, tanto Escobar, Yasmán y Campos quedan con más espacio. Arce, que funciona principalmente con el sector derecho, también daña. La última acción es profunda, ofensiva. Defendían tres, atacaban cuatro. Eso no puede volver a repetirse en La Roja. Aquí está Matías Fernández. Inicia Carrerón en el tele-sporting de la infuera. La 14 de Chile. Pero ganó muy bien en la salida de Arce. Seguro el equipo boliviano. Peligro para La Roja. El envío para Pedril. Está el portero Claudio Bravo Solvente. Plástico sin problemas. El número uno y figura de Chile, Cristian Arco. Sí, los invito a que se fijen en el técnico, Gustavo Quintero. Está absolutamente loco, protestando absolutamente todo. Después de estas manos, de estos supuestos penales que no fueron cobrados. Se acerca al juez de línea, al cuarto árbitro. Está haciendo un show aparte el técnico argentino nacionalizado Bolivia. Ok. Cuando ya juega en la última línea de Chile, con Osvaldo González. Para Marcelo Díaz, que comienza a tomar y hacer el motorcito del mediocampo chileno. Arturo Vidal con Matiga Fernández. Otra con Vidal. La piensa el hombre de la Juventus. Otra para Matiga Fernández. Vamos Matías. Bien para Menas. No se caiga. Menita. Balón por el centro para Matiga. Le va a dar. El balón que rebota. Suazo. Vamos Humberto. Primero el portero Vaca. Se acerca a Chile. Ojo. Comienza, digo, a despertar el equipo chileno. En 30 minutos de partido, se acercó otra vez el equipo de todos. Ahí está la reiteración. Un poquito largo para Humberto Suazo. Pero viene el portero Vaca. Mérito también del golero boliviano. A propósito de los nuevos manejos dentro del grupo futbolístico. Me parece que no solo en ese sentido. A ver. Cuando viene Escobar. Cuidado. Va a meter el centro. Viene atrás. Sacando como Podiga Rojas. Balón que rebota. Andiga Corner para Bolivia. Cuarto del partido. Complemente Bianchi. Que no solo en ese sentido. El de personalidad. Sino también en el futbolístico. Ha sido un partido importante para Marcelo Díaz. Marcelo Díaz se gana la titularidad. Hoy me parece con un rendimiento donde el manejo en el mediocampo. La mayor aparición en el mediocampo que maneja los tiempos es él. Es Marcelo Díaz. Haciendo prácticamente lo mismo que hace en la U. El envío que vino le dio pésimo en esta oportunidad. Campos sacó como pudo Vidal. Pelota afuera lateral perteneciente al equipo boliviano. 32 minutos por cumplir. 31 y 40. Marca el digital de Chilevisión Deportes TV de verdad. Hoy estamos en La Paz. El próximo sábado en Puerto La Cruz. Cambiamos la altura. El calor por la humedad. Neta. De Venezuela. Carga al equipo chileno. Falta en contra de Mena. ¿Qué dice el juez? Nada. Me parece que nada. Solo lateral para el equipo boliviano. Gracias Cristian por la corroboración. Cuando viene tocando y subiendo. Ahí está la reiteración. No hubo falta. Cuando vuelve otra vez la imagen con Claudio Porgue. El técnico nacional preocupado. ¿Cómo no? Cuando ya juega Marcelo Díaz con Charles Aránguiz. Balón para Arturo Vidal. Pelota por derecha. A ver si atreve Alexis. Está por derecha ahora. El centro. El rechazo de Méndez. Chumacero. Se equivoca en la entrega. Aquí está por izquierda. La dejó que se fuera. Eugenio Mena. Balón todavía más atrás. Marcelo Díaz aparece en todas partes. En la izquierda, en la derecha, en el centro. Está jugando bien. Eso es un poco lo que le digo. Bueno, así es, Felipe. Con mucha personalidad. Claudio Bravo para mí el número uno del partido del mejor de Chile. Tapadas muy buenas. Impidiendo que Bolivia no se esté ganando. Y Marcelo Díaz, el motor del mediocampo de Chile. Para mi gusto. Las figuras claves en este marcador. Toda amiga cero a cero. Se siente muy cómodo cuando no está Vidal con él. Como que él se siente dueño de ese sector. Ahí tiene y toma decisiones importantes. Matías Fernández, este decide bien. Cuidado, se enredaba Suazo. Le ganó Méndez. Chumacero y el zapatazo que apuesta con Yasmán y Campos. Osvaldo González ya llega a la marca. Se acerca Aranguis. El toque abajo. Bien, estuvo el Pepe Rojas. El libro de Chile en esta tarde soleada en Bolivia. Y en La Paz. Aquí está Gutiérrez. El toque abajo para que venga Chumacero. Balón al vacío. Destino saque de meta. Samsung, auspiciador oficial de la selección chilena. Claudio Bravo para el saque de portería. Rutilante el portero chileno. En tres oportunidades. Ha impedido que Chile esté cayendo frente a los bolivianos. Lo más importante de Chile, remate de Aranguis. Y luego, en la misma jugada, remate de Marcelo Díaz. Pegadito al vertical derecho de la portería de Vaca. Ahí está Díaz. Vidal. Apertura para Pablo Contreras. ¿Qué pasó? No llegó, maestro. El bote, ¿eh? El bote. Sí, el bote. Lo complicó. Bueno, tampoco está haciendo un buen partido. No, tampoco, Melita. Pero, pero en este caso, en este caso fue el bote. Estamos juntos en la línea. Ok. Viene Sánchez. Alexis se prende. El rebote le surgió para pase con Mena. Cuidado, para el centro aparece Chupete. Arriba. Por tiro. Otra vez se le suelta la pelota. Vaca. Y está irresoluto. Insiste ahora Sánchez. Lo bajaron, pero con pelota. Está encima el árbitro que ha seguido el partido. Muy encima. En la salida ahora, le pertenece a Arce. Buena jugada. Dejó en el camino. Adigas, pelota por el centro. Aparece Escobar, que ha sido buena figura los bolivianos. Le quita el balón. Con infracción, le muestra la pelota a Aranguis. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí con el tiro libre de Yasmany Campos. Pero Bravo está inspirado en esta tarde. Acá en La Paz. 35 minutos de partido. Tiro libre. Con opción boliviana. Está agotadísimo Sánchez. Que no ha podido. Se ha dedicado solamente a buscar el centro. Y a recuperar balones en medio terreno. Cuando uno debe exigirle mucho más en el juego ofensivo. Cuando se pierde un balón. Ahí llega Charles Aranguis. Comete la infracción. Aquí está lo otro, mira. Y acá no tuvo demasiadas opciones Humberto Suazo. De poder ganar, conectar ese balón. Eran 5 contra 1. Y salió muy mal otra vez para acá. La jugada anterior del contragolpe boliviano. Muy buena. Porque fueron pasando todos. Cada uno de los jugadores chilenos que iban a la marca. Primero Mena. Después Contreras. Después Marcelo Díaz. No le quedaba otra Aranguis que hacer el foul. Porque además por el otro lado. Y eso sí que debería ser peligroso. Está total, totalmente libre. Uno de los hombres bolivianos. Por las franjas tiene mucho problema. Insisto todavía Chile. Pelota detenida. Tiro libre. 25, 26 metros frontal al arco de Claudio Bravo para la zurda. De Yasmany Campos. Es una pre-barrera muy encima. Viene el remate de Campos. Arriba. Uy, señor. Otra vez el equipo boliviano. El rebote. Primero Andías le cae a Contreras. Y Pablo Contreras no se complica. Y toca con Claudio Bravo. Casi 37 minutos. 36 para ser exactos. Con 42 segundos. Sube Charles Aranguis. Mete balón. Carril izquierdo. Para que suba Alexis Sánchez. Busca a la derecha. El pase para Matías. Ahí está Matías. Matías. El remate que da en Méndez. Vila contra Boliviana con Arce. Llegaba Vidal. Cambiaron el balón para Campos. La mueve Campos. Es el talento en el mediocampo boliviano. Dejó en el camino a Aranguis. Marcelo Dígas sale la presión de Gutiérrez. Marcelito Dígas lo persigue. Enganchó Gutiérrez. Para Yasmán y Campos. Menos mal que se demoró un montón. Frenó toda la jugada. Afortunadamente. El centro que viene. Chumacero que no llega. En el rechazo. Primero falta González. Decae Arturo Vidal. Matías Fernández se muestra más. Va a buscar balones. A territorio chileno. Marcelo Díaz. En territorio propio nacional. Se muestra sobre campo boliviano. Ahora con Matías Fernández. Habilita. Pasa al vacío. Picaba Sánchez. Hay posición de adelanto de Alexis Sánchez. Está agotadísimo Alexis Sánchez. No da más. No da más. Yo creo que lo visualizó de inmediato Borges. Los primeros minutos. El pique ese. O tendrá algún problema muscular. No sé. Pero me parece oportuno que Vargas. Que ojo. También ha tenido poco rendimiento en Italia. Casi nada. Jugado. Chileno. Las opciones le pertenecen a Bolivia. Balón que viene por el carril izquierdo. Buscando otra vez Chumacero. Tres cuartos de cancha. Territorio antagonista. Para que lucha. Otra vez. El conjunto. Boliviano. En la última línea Mendes. Recupera. A la antigua. Jugando el conjunto boliviano. Como de costumbre. Saliendo del paso. Ahí por derecha. Lateral. Para el equipo chileno. Ya juega Alexis Sánchez. El toque de Sánchez. Para que juegue. Y habilita. Atención a quien. Se muestra Fernández. Chupete. Carril izquierdo. Viene Humberto Sosa. Para el centro. Matías Fernández. ¿Quién más acompaña? Muchacho. Le pega Chupete. Al arco. Y Vargas. Que controla. Y ya rechaza el portero Vaca. Ahí está. Primero. Sobre territorio antagonista. Vamos a ver. Que trata de hacer el equipo. Chileno. Viene el remate. De Vidal. Las pelotas. Que rebotan. El portero Vaca. Le dio como pudo. Con los puños. Balón afuera. Se acerca Chile. Los minutos finales de la primera parte. Hay tiro libre. Cristian fue tiro libre finalmente. Voy contigo. Sí. Porque Vargas. Que no tiene ninguna salida. Que solo pega. El lateral derecho. Fue muy fuerte sobre Eugenio Vena. Al final no cobraron la falta. Pero me parecía que era falta en contra de Eugenio Vena. Por el gesto. Y pensé que la había cobrado. Pero no es así. Importante lo de Alexis. Tal vez la primera jugada de estilo Alexis que vimos. ¿No? Sí. Habilitando a sus compañeros. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Practica toda la banca de Chile como es habitual cuando está por terminar el primer tiempo. Pato. Preparo la garganta en este tiro libre. Tengo fe en Chile. Como siempre. Ojalá. Contagia demasiado Alexis Sánchez. Contagia demasiado también cuando interviene Suazo. Lo propio sucede con Fernández. Lo último que hizo Chile. Me parece que debe insistir. Insistir. En cuanto a la tenencia del balón. La profundidad con mayor rapidez en la segunda mitad. Está Matías Fernández. Busca a Vidal. Busca a Vidal. Sí, señor. Vamos a ver qué sucede. Matías con los saltitos de rigor. El centro que viene. Y el portero. El chileno. No, señor. Se lo perdió Chile. Mira. Posición de adelanto. Cuando aparecía por derecha Faldo González. El portero Vaca. Lo peor de Bolivia, compañero. ¿Qué quiere que le diga? Hemos tenido opciones por la desinteligencia del portero Vaca. Ha estado muy, muy inseguro el arquero. Y ahora sí como ha estado muy seguro Claudio Bravo hasta ahora ha sido importantísimo. Quizás el punto más bajo de Bolivia ha sido el portero Vaca. Va a tener que aprovechar un poquito más Chile eso para seguir insistiendo en los tiros libres, en los centros, en lo que sea. No ha habido centro que haya ido a buscar Vaca y que haya retenido. Ya juega Faldo González en el fondo chileno. Casi 41 minutos. Hay mano. No lo cobra. Ah, sí. Ahí lo cobra en segunda instancia. Se enoja. Tosmán y Campos. Escobar. Cuidado. Los bolivianos están virulentos ahora. Ahora han enrostrado dos penales que no ha cobrado el árbitro Intriago a favor de los altiplánicos. Ahí está, man. Es así. Es así, man. Hay tiro libre. La primera no genera dudas. Puede ser discutible. La segunda, yo creo que no hay discusión alguna. Y esta menos. También fue mano. Las opciones le pertenecen al conjunto chileno. Matías Fernández atreve a más Chile en el final de la primera parte. Arremete Alexis. El rechazo que viene más alto que largo también sobre campo defensivo boliviano. Falta ahora de Pablo Contreras. Y tiro libre perteneciente al conjunto altiplánico. Por izquierda para que toque otra vez para la presencia de Yaman y Campos, que es el hombre más creativo, ofensivo que busca. Pedriel y a Pablo Escobar también tiene que equivocarse. Para suerte de Chile. Saliga Arangui. Le cometen la infracción. Nada, dice el juez. Recupera a Charles. ¿Qué dice el juez de la breca ahora? Nada. Se andaba duro ahí por esa franja. Por la derecha de salida de Chile. Izquierda defensiva boliviana. Gutiérrez que recupera para el conjunto altiplánico. Méndez. Arriba sobre campo chileno. Golpe de cabeza de Osvaldo González. Charles Arangui la pide. Marcelo Díaz por el otro sector. Había falta. Y tiro libre. Y un respiro para el equipo nacional. 42 minutos y un par de segundos. Cero para Bolivia. Cero para Chile. Vivo. Directo. Chilevisión Deportes desde la Paz Bolivia. Abajo ya lo jugó Vidal. Sobre la última línea. Primero metiendo Pablo Contreras. El pelotazo va al vacío. El rebote en Vargas y el intento de Sánchez. Agotadísimo. Mena que no llega. Pero le impulsa Vargas primero afuera. Que le dice de todo a Sánchez. Ya lo juega Mena. Cerca de mitad del campo de juego. Pablo Contreras con Vidal. Vidal de primera buscando a Mena. Que no ha podido controlar. Viene bien Sánchez. Recupera minutos finales. A ver si nos atrevemos a tratar de irnos con la ventaja mínima. Muchachos. Sería importante. Matías Fernández con Eugenio Mena. Menita quiere ganar línea de fondo. Pasó Mena. Cayó. Nada. Dice el juez. Saque de meta para Bolivia. Y el irrosoluto. Vaca. Se dio cuenta Chile tarde. Me parece Cristian Arcos. Que justamente ese lateral por la derecha de Bolivia. Vargas. Que es el reemplazante de Rodríguez. Como dicen en el barrio El Queso. Por ahí había que buscar un poquito más. No ha buscado tanto. Ahora en los últimos minutos. Sí. Más Sánchez y Mena. Que empieza a subir un poco más. Pero ahí está. Esa es la fórmula. Por ahí está la pasada. Por ahí está la puerta. Me parece que han sido mejores los últimos minutos de Sánchez. Algo más activo. Retrocediendo un poquito a tener contacto con la pelota. Cuando tiene la cancha de frente. Es mucho más lo que puede generar. Coincido contigo. Creo que el lateral derecho. Que es el cuatro. Que es Cristian Vargas. Más el arquero. Son los puntos más bajos del equipo Bolivia. A ojo de buen varón Cristian Arcos. ¿Seguirá Sánchez en el segundo tiempo? Yo creo que sigue. Ok. Cuando viene Mena. Para Chile. Vidal. Matías Fernández. Atrapa Alexis. Se la juega. En solitario. Trató de acompañar Humberto Suazo. El rechazo fue de Rivero. Tres minutos más. Ok. Cristian muchas gracias. Cuando ya tenemos 44. Se jugará hasta el minuto 48. Si nunca fue ordenado el partido Pato. Ahora está más desordenado que nunca. No es bueno. No es un buen partido. A lo que salga. Es que claro. Lo desordena por la presión Bolivia. Y lo desordena Chile. Porque no tiene el balón. Entonces el resultado no es de verdad positivo. Hay momentos solo. El momento. Momento. Momentos. Y por el momento. Y momentos de Chile. Nada más. Por el momento. El gran ganador de la fecha se llama Venezuela. Que es nuestro próximo rival. En la húmeda. Puerto La Cruz. Próximo sábado. ¿Qué pasó ahí con el árbitro Cristian Arcos? ¿Qué librito está haciendo? Sí. Está junto a Vargas. Habló con el cuarto árbitro. Parece que tiene que ver un poco con las actitudes de Quinteros. Hace un rato que la han mantenido. Y algo con la banca boliviana. Vamos a averiguar bien quién es. Pero por lo menos las instrucciones van hacia la banca boliviana. El pelado Emerson. El cuarto árbitro del partido. Sobre la última línea. Luchando y metiendo otra vez Vidal. Sale Chile. Matías Fernández. Y el rocio ahí con Mena. El toque para Alexis y Fernández. Que perdió esa pelota. Recuperó Arturo Vidal. El rechazo sobre el territorio antagorista. Le dio Rivero. La metió sobre el campo chileno. Va y viene el balón. Desordenado el partido. Como apuntan Pato, Yañez, Felipe Bianchi. Comentaristas de Chilevisión Deportes. TV de verdad. Con la roja camino a Brasil 2014. Vidal abajo para Alexis. Suazo. Precisión y cobertura de Eugenio Mena. Juega mejor Chile. Reitero en los minutos finales. Humberto Suazo. El toque abajo. Se muestra Alexis. Se juega la individual. ¡Viene Alexis! ¡El centro! Sacó Rivero. Mordido. Le dio como pudo Chumacero. Vaya Semani Campos. En la contra boliviana. Ya estamos en los descuentos. Primer minuto de partido de descuento. De los tres. Que ha dado el juez Intriago de Ecuador. Ya sale jugando otra vez el equipo chileno. La perdió Marcelito Díaz. Recuperó Vidal fuerte. Ahí en el ingreso. Ley de la ventaja del árbitro. Vamos. En los mejores momentos de Chile. Vamos. Tocando Alexis Sánchez. No. Alexis le dio cortito. Y al pie. Ahora hay falta de Mena. Tiro libre para Bolivia. Estas clasificatorias vamos con todo. Entel. Conectados con La Roja. La imagen para Vidal. Y el técnico Gustavo Quinteros. Baca en el rechazo. Sobre la última línea. Trata de llegar Pedriel. Le gana limpiamente el fondo nacional. Y el portero Claudio Bravo ya acomoda para ejecutar el saque de portería. La imagen para el Pepe Rojas. Que le ganó el que envive a Pedriel. El fútbol le pertenece al equipo chileno. La imagen para Claudio Borghi. Que no debe estar para nada contento con lo que está haciendo el equipo chileno. Está rescatando un punto. Podrían ser tres. Sería fenomenal. Seríamos líderes de las clasificatorias. Momentáneamente hasta que juega Argentina. Aquí lo juega Chile. Viene Arangui. Se mostró Chupete. Debajo Arangui. Gol de Chile. Gol de Chile. Alguna vez. Alguna vez que nos toque Jardín. Abraza a mi papá. Lo gana Chile por 1 a 0. Aplausos a la nida. Levántate Bianchi. Lo estamos ganando. En la altura de la Paz. Que está en 1.300 metros. No hay nada. Gol. ¡Gol chileno! Minuto 47 en el epílogo. Rejuñando esa pelota. Ahí abajo. Charle Jardín. Que no había hecho un buen partido. Dios es grande, papá. Y está acá en la Paz con nosotros. Uy, estuvo Bolivia superior. Absolutamente. Me trae el tanque de oxígeno rapidito, papá. ¿Por qué me muero aquí? Lo gana Chile por 1 a 0. Mató Charleza Aranguis. Hombre criado en la altura de Calama. Que triunfa en la U. Y que dice que Chile lo gana por 1 a 0 Bolivia. Estábamos hablando justamente de eso, Pato. Los últimos minutos eran los mejores de Chile en términos de posesión de la pelota. Y posibilidades de llegar un poco mezclado con los primeros errores que empezaron a ser patentes en la defensa boliviana. Patentes por las bandas y también de los centrales. Y de eso un poquito se aprovechó Chile, se aprovechó Aranguis en esta jugada que termina dándole 1 a 0 a las selecciones en una falla evidente de la defensa boliviana. Que retrocede, retrocede, retrocede e incluso pifia y termina recibiendo este gol en contra. Estamos en contacto con nuestros compañeros. Ya tendremos a Felipe Bianchi y a Paulo Flores con el final de esta primera etapa. Con gol en el epílogo de Charles Aranguis en esa llegada, en esa contra notable que nuestra selección está en ventaja. Que comenzó un poco complicada con las llegadas bolivianas. Pero supo llegar nuevamente al arco del portero Daniel Baca. Que ha tenido una pésima actuación producto de ello. Cae el gol en el epílogo de la primera etapa. En el segundo minuto de descuento la llegada de Charles Aranguis. Que no alcanza a despejar en el fondo. Ronald Rivero le queda al hombre de la Universidad de Chile. Nada que hacer el portero boliviano y Chile se va en ventaja en esta primera etapa. Ganando por 1 a 0 al equipo boliviano. Nosotros nos vamos a la pausa. Y ya retornamos con nuestros compañeros en el Hernando Siles de La Paz. No contagiaba, no todos realizaban los movimientos. Y me pareció un Chile muy errático. Un Chile con ganas. Hay que dejarlo muy en claro. Un Chile que quería. Un Chile que intentaba ser protagonista. Pero no lo podía hacer, no lo podía lograr. Porque había demasiada imprecisión. Los externos no funcionaron en la medida que requiere el partido. Y sí aparecieron los bolivianos. Porque cuando uno ve el trabajo de Flores, de Chumacero. Fue importante. Lo de Arce por derecha. Lo de Pablo Escobar por izquierda. Más Yasmani Campos. Ellos sí lograron, creo yo, encontrar los espacios que dejaba Chile. En el retorno no siempre estaba el bloque defendiendo. Pero bueno, tú lo decías, Felipe. El fútbol te depara este tipo de situaciones. Y no es anormal. Y siempre nos pasaba en contra. Siempre lo vivíamos en contra. Alguna vez que la vivíamos desde el otro lado. Claro. Muy buen primer tiempo de Claudio Bravo. Muy buen primer tiempo de Marcelo Díaz, creo yo. Cuesta encontrar otras figuras dentro del equipo chileno. Pero lo importante va a ser ahora tratar de mantener este resultado que es vital. Si Chile gana hoy. Si Chile mantiene en este segundo tiempo el 1 a 0. O un resultado que le permita quedarse con los tres puntos. Va a terminar este cotejo como líder de las clasificatorias. Lo cual es muy importante. Cristian Arcos, ¿hay cambios en Chile? No señor. Los mismos 22. Paulo Flores. Los relatos ya para el segundo tiempo. Los segundos 45 minutos y finales. Se va a venir con todo el equipo boliviano en busca del empate. El contragolpe puede ser letal para el equipo chileno. Dígame. Sí, te alcanzo a contar un par de cosas que ocurrieron en el entretiempo. Algún incidente en el sector sur entre la barra chilena y boliviana. Nada que pasó a mayores. El juez del partido. El juez del partido pidió oxígeno. Le fueron a llevar oxígeno en el entretiempo. Seguramente está sintiendo además los efectos de la altura. Ok. Suer Intriago. Pitazo. Se reinició el partido. Segundos y finales. 45 minutos. Ya juega por derecha Vargas. Chumacero con gol en el minuto 47. La primera parte de los descuentos de Charles Arangui. Bolivia 0. Chile 1. Balón arriba. Pelota para el carril derecho para que trate de llegar. Arce gana. Primero en el fondo Pablo Contreras. Sin asco afuera. Solo lateral perteneciente al equipo boliviano en territorio defensivo chileno. Aguanta Arce el balón. El rebote en Vidal tras el intento de Gutiérrez. Golpe de cabeza de Chupete. La contra de Matiga Fernández. Ganó el Teleporto y Telefó. Pero muy solo contra el mundo defensivo boliviano. Lo acompañó Vidal. Pelota para Humberto. Había posición de adelanto. Y tiro libre perteneciente al cuadro boliviano en campo propio defensivo. La banca chilena. Encabezada por Claudio Borges, Jaime Vera y el doctor Yañez. Aparecían en la imagen de Anteligor. Cuando el fútbol le perteneció otra vez al equipo altiplánico. Gutiérrez con Vargas. Cuidado. Intentaba Arce. Balón dividido. El envío que viene al rebote. Lo complementa y lo saca Contreras. Mena ahora por el carril izquierdo. Y falta. Lo cobró el juez asistente por aquella franja. Cristian Lescano. Pistó el árbitro del partido el señor Intriago. Falta de Arce en contra de Eugenio Mena. Minuto y 17. Segundo de vida. Segunda parte. Gana Chile 1 a 0. Se adelantan sus posiciones. Tanto Arce como Campos. Prácticamente Chile va a defender con 5. Se va a venir atrás nomás. Mena. Va a retroceder Charles Aranguis para no verse sorprendido en la profundidad que puedan generar los bolivianos por las orillas. Bien Humberto. Suazo. Metida con Aranguis. El autor de la única cifra del partido. Recuperó Gutiérrez. Intenta Pablo Escobar para Bolivia. Viga falta por parte de la saga chilena. La subida le pertenece ahora por derecha al conjunto altiplánico. Se prende Vargas con Arce. Intenta hacer el fútbol otra vez el conjunto de Gustavo Quinteros. Le ganó bien Mena. La impulsó fuera. Ahí lateral para el equipo altiplánico. Chumacero levantó la vista. Cuidado. Sobre el arco chileno. Solo. Señor increíble. Lo que se pierde es Yasmán y Campos. Se le escapó la marca de Charlie Sarangui. Lo llegaba Claudio Bravo. Se mira toda la defensa chilena. Solo. Solo Cristian Arcos. Era el empate boliviano. En dos minutos de la segunda fracción. Absolutamente solo. Ha estado abatido además Claudio Bravo. Que ha sido prenda total de garantía en el primer tiempo. Acá estaba desparramado. Y es Yasmán y Campos quien decide mal. La van a tratar de tocar la pelota. Pero estaba al lado del palo. Tratar de tocarla, de alejarla. Es provocar precisamente lo que hizo. Que la pelota se fuera fuera del terreno de juego. La primera salvada que tiene el equipo chileno. Arrancando el segundo tiempo. Sí. Impresionante como se mantiene. En ese sentido las condiciones de la primera etapa. Chile esta vez. Eso sí, Patoyañez. Está tal como tú lo predecías. En el entretiempo. Con una postura en el terreno. Por eso. Cuando viene Yasmán y Campos le queda picando la pelota. Sacó Rojas. Hay peligro para Chile. Insiste Bolivia. Cuidado con el enganche. Atención Escobar. Arriba. Pelota fuera. Repone Chile. Hace otra vez Bolivia. Al igual que en la primera fracción. Rombo a Brasil 2014. Estamos juntos. Coca-Cola. Se decía con una postura en el terreno de juego. Claramente más defensiva en este segundo tiempo. Es obvio. Está ganando 1 a 0. Hoy es visitante. Una especie de línea de 5 por momentos. Con Mena y Aránguiz. Juntándose a González, Pepe Rojas y Contreras. En la defensa sobre ellos. Un poquito más adelante. Díaz y Vidal. Y buscando llegar. Quién se yo. Con sus capacidades individuales. Alexis Sánchez. Suazo y Fernández. Pero es un equipo con dos funciones clarísimas en este segundo tiempo. Muy clara. Sí. La contra. Los espacios que puede dejar Bolivia van a ser fundamentales. Ya juega Chile. El envío fue de Mena. Recuperó primero Yasmany Campos. Más tirado ahora en el territorio defensivo. Recuperando balones de atrás. Se equivoca la entrega. Arremete Arturo Vidal. Vidal. Yumberto Suazo. Pelota para Alexis Sánchez. Mira Alexis. Sale el portero. Le caía Vidal. Quedó picando esa pelota. Mira el segundo de Chile. Le da el arquero. Fuera de larga. Fuera de larga. Para mi gusto. Fuera de larga. Para mi gusto. El árbitro está al lado. El árbitro está muerto. Cristian Arco. No puede más. Cuando viene el engancho para Bolivia. La contra de Arce. Escobar. Remató. Parece el changa de barrio. Todos los bolivianos, maestro. Cómo le dan a cualquier parte. Pero antes. Tengo tremendas dudas con lo que pasó. Cristian Arco. Si me las puede aclarar. Bueno, aquí está la reiteración. Suazo para Sánchez. Ahí ya sale el portero. Va acá. Le queda Vidal. Se muestra. No, está siempre dentro del área. Está siempre dentro del área. Retiro de dicho. Y aquí viene la contra boliviana que casi, 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 si no es por la paupérrima definición de Escobar. Era el 1 a 1, señores. Ya viene otra vez el equipo boliviano. Vidal más protagonista en el reinicio del segundo tiempo. Sobre campo rival. Buscando prioridad y la salida sobre territorio antagonista. Va luchando y va metiendo a atravesarse. Fíjese que como el partido es desordenado. Como la cancha no está muy buena. Como hay errores individuales. Me parece que vamos a seguir viendo esto todo el segundo tiempo. Muchas ocasiones de gol. Y el que esté más clarito. Va a sacar divididos. Ya viene otra vez el equipo boliviano. Digo, ya viene porque está absolutamente metido en territorio defensivo chileno. Gutiérrez. Falta ahora por parte de Ophaldo González sobre Yasmany Campos. Y tiro libre perteneciente al cuadro altiplánico. Se paró Claudoborio otra vez de la banca chilena. Casi 6 minutos de la segunda fracción. Se mantiene el cielo para Bolivia. Y a uno para Chile. Chumaciro. Muy mal le da. Lo que se ha quedado de manifiesto es lo que se quejaba el técnico Gustavo Quinteros. La falta de eficacia. Una selección que se genera oportunidades pero no tiene acierto. Borgui entiende que el partido es difícil. Entiende que el partido es duro. Sabe que no se pueden cometer errores. Intenta reforzar el trabajo defensivo. Ahí está Claudio Borgui. Pero Bolivia no va a bajar los brazos. Ya lo adelantaba Felipe. Va a seguir insistiendo. Por las orillas. En el centro. Los balones detenidos. Chile va a sufrir. La falta en contra de Pablo Contreras por parte de Pedriel. Y el tiro libre le favorece al conjunto chileno. Está Arturo Vidal para ejecutar. Solito Aranqui acá. Solito Aranqui, sí señor. Pelota por derecha. Muy largo el envío. Y ahí saque lateral que pertenece al conjunto de Bolivia. En territorio defensivo propio. La imagen para el autor de la única cifra del partido. Charles Aranqui. Minuto 47 con 20. La primera parte. El 1 a 0 con que Chile le está ganando a Bolivia. Reiteramos acá. En el Hernando. Siles de la Paz. Vivo directo. Chilevisión Deportes. TV de verdad. El próximo sábado nos vamos. Con camas y petacas. A Puerto La Cruz. Para Venezuela. Chile. Empató Venezuela con Uruguay. Puntazo sacaron los venezolanos. En el centenario de Montevideo. Ahí viene Pablo Escobar. Buscando nuevamente a Gutiérrez. Gutiérrez y Escobar. Presiona por aquella franja. Bueno lo que hace. Dejando en el camino a González. Pero se recupera. Falta. Pelota. El córner. Para Bolivia. Quinto del partido. Primero de la segunda fracción. Es bueno esto lo que hace Escobar. Dejando pagando a Afalto González. Pero aquí viene la recuperación. Algo lento creo. Ahí. Le da tiempo necesario. Gutiérrez a Afalto González para recuperarse. Yaman y Campos en el centro. Golpe de cabeza defensivo de Eugenio Mena. Pelota afuera. Nuevo lateral perteneciente al conjunto boliviano. La imagen para Afalto González. Ya recepciona Chumacero. Abajo. Recupera y sale Matías Fernández. Contra para Chile. Que puede ser letal. Alexis Sánchez. Buca Alexis. Ese es el Alexis que queremos. Cuatro en el camino. El cuarto lo baja. Y la falta señor. Y la amarilla. Tiene que ser aquello. Y le dan un pelotazo también. Estoy contigo Cristian Alcorroja. Roja. Roja para Gutiérrez. Roja para Gutiérrez. Es el del pelotazo. Es una agresión. Es claramente una agresión. El de la falta. Claro frena la jugada. Es amarilla. Y después el otro con Alexis Sánchez en el suelo. Le da directamente un pelotazo. Eso es lo mismo que pegar un codazo. Un golpe de puño. Es una agresión directa. Perfecto. Intriago. Acá no hay otra lectura. La molestia de la gran jugada de Alexis Sánchez. Que aparece por fin en la faceta. En la dimensión. Ahí va. Dejando hombres en el camino. No quiero el pelotazo. No quiero llegar más arriba. Quiero yo iniciarla. Es lo que señalan sus movimientos. Su juego. Y cómo entra. Es Méndez me parece el último hombre. Ahí está. Es Méndez. Y ahora. Si sigue la imagen. Cómo le llega el pelotazo a la agresión Felipe. Bien. Ahí está. Mire. Mire. Ahí pues. Bueno. No está rechazando esa pelota. La jugada ya está cobrada. Está ahí al lado. Trata de buscar al jugador. Trata de pegarle el pelotazo. Es evidente que no es una situación como para lesionar a nadie. Un pelotazo ni nada. Pero es una agresión. Listo. De acuerdo. Segunda cartulina amarilla para los bolivianos. Luis Méndez. El central. Y primera roja. En el compromiso es para Luis Gutiérrez. Por el pelotazo dado. En definitiva. Alexis Sánchez. Esto patollan. Y ya en el minuto nueve de partido. La expulsión fue el siete. Se le complica aún más a Bolivia. Toco favorable. Con un hombre menos para Chile. No. Qué hombre. Deja de tener la selección boliviana. Que estaba subiendo. Que se estaba encontrando con espacios. Solestando a Aranguilla. Y exactamente. Obligándolos a meter muy atrás. A retroceder demasiado. Tiene una ventaja. Tiene una ventaja Chile. Bolivia está con diez. Está arriba. A mejorar. A mantener. A sostener. A ser más inteligente también a la hora de relacionarse con el juez. Y con los rivales. Matías Fernández. Que probó tiros libres en Calama. El chupete. Suazo. Ojo con este tiro libre. Se quedan Suazo y Fernández. 33, 34 metros. Casi frontal. Ojalá que cantemos el segundo compañeros. Está muy cerca la barrera. Sí, muy cerca. Comparto contigo Felipe. Está rayadito. Pero igual se siguen adelantando. Me parece que va a ser chupete finalmente. En que Matías. A ver, da los pasitos. Corrió Matías Fernández. Le dio la barrera. Matías Fernández. Queda picando la pelota. Solo Arangui. Cantemos el segundo. No sé dónde lo pegó Maestro. Pelota afuera. Repone Bolivia con saque de portería. Partido duro. Trabal. En once minutos. Gana Chile por Macero. Bolivia con uno menos. Repulsado Gutiérrez. Está caliente el ambiente. La altura de la paz. Pelota para Arce. Pablo que va a reposición de adelanto. Sí, señor. ¿Usted contigo Cristian? Sí, intervino la jugada. Y venía bastante bien por el sector derecho Arce. Y la intervención precisamente de Escobar es la que la deja en posición de adelanto. Te cuento de cambios. En Bolivia inmediatamente reacciona el técnico Gustavo Quintero. Se va a retirar el 10. Yasmany Campos que tenía tarjeta amarilla. Claro. Tiene tarjeta amarilla. Creo que ese factor es interesante. Y va a ingresar el 22. Rubi Cardoso. Perfecto. Por la misma banda. Ojo. Jugada lateral. Lo hizo lateral. Puede jugar como un volante también adelantado por aquel sector. Me llama la atención lo de Yasmany Campos. Un hombre importante. Pato. Se combinaba muy bien. No sé si habrá salido con alguna complicación. No, mira. Salió tanto estado que primero tuvo un encontro con Claudio Borghi. Cuando sale por el costado algo le dice. Ya. Le contesta y después patea una botella de agua que golpea directamente al técnico Gustavo Quintero. O sea, la hizo toda en la salida de Yasmany Campos. Por el malde, pero es mal. Volvieron a bajar a Alexis Sánchez con un patadón terrible. Y después bajan a Matías Fernández. Se está complicando esto para los bolivianos que están ensuciando el partido. Se descontrola Bolivia. Nosotros tranquilitos a la distancia. No tiene que entrar en el juego. Tercera tarjeta amarilla para Bolivia. Ronald Rivero. Los dos centrales amonetados. Muchachos, aléjense de toda discusión. Recordemos que tenemos varios en capilla. Hay que jugar con Venezuela la próxima semana. Qué violentos fueron en contra de Alexis Sánchez. Eso tiene que ver con la impotencia. Tiene que ver con el desorden. Tiene que ver con la ventaja que saca Chile. Tiene que ver con lo que está sintiendo el jugador boliviano. No puede superar a Chile en esta segunda mitad. Y ya van 12 minutos, casi 13. Ese desesperado Gustavo Quintero es entendible. Pato y Áñez no apuntan a una para la suerte de Chile, sus atacantes. Y el diálogo es con el árbitro en esta oportunidad. Con el señor Intriago. Alexis Sánchez ya está en la vertical. Y hay tiro libre para Chile. Pero le dicen que abandone el terreno. Lo manda afuera. Claro. Lo manda afuera. Que no reclame, Alexis. Que no reclame. Recibió la asistencia médica en el campo de juego. Pero lo manda afuera. Esperar afuera. Está bien complicado Alexis Sánchez con los golpes. Ok. ¿Sigue en el trabajo Eduardo Vargas? Sigue en todos. Están todos menos los arqueros. Perfecto. Tiro libre para el equipo chileno. Humberto Suazo frente a la pelota. Nadie en barrera. ¿Qué va a ser Suazo de pegarle el arco? Veamos. A ver. Cuidado que en Monterrey ha hecho muchos goles de distancia de tiro libre. Dos hombres en la barrera. Ahora sí. Tiro libre perteneciente a Chile. Sigue en ganancia la roja de todos por 1 a 0. Humberto le da y da en la barrera. No hemos podido pasar ni un tiro libre, muchachos. Que puede ser clave en este partido. Una pelota detenida a favor de Chile. Bien, Marcelo Díaz otra vez para recuperar. Humberto Suazo. Pelota por derecha para Charles Aranqui. Se va a juntar con Marcelo Díaz. Ahí va. Otro balón entre Ritor y Cantacorista. Buscaban el cabezazo. Y hay falta ahora. De Osvaldo González. Va a reingresar Alexis Sánchez al terreno de la orden. Alexis, no vaya a ser que vas a entrar y te van a amonestar. Se complica el partido. Los bolivianos se enfurecidos. Están mal. No. Eso fue un pelotazo cristiano en la banca de Chile. El primer pelotazo en la banca de Chile. Y el poder del partido no deja entrar Alexis Sánchez, además. Hace mucho rato que lo estaba viendo. Incluso el cuarto árbitro estaba levantando la mano. Y lo que tú decías, un pelotazo directamente a esa banca de Chile. ¿Qué es lo que está diciendo Claudio Dori ahora con el cuarto árbitro? Ese pelotazo también iba en dirección a la banca de Chile a pegarle a cualquiera de los que estuviera ahí. Tostaditos los ánimos en un partido que comenzó muy tranquilo, muy limpio. De guante blanco. Para nada de guante blanco ahora. Carga el equipo boliviano. Cristian Vargas en el enganche. Bueno lo que hace. Matías Fernández rechazando donde podía. Escobar la metida sobre la de la chilena. Rechazó el Pepe Rojas. Trata de llegar Chupete Suazo colaborando con sus compañeros en defensa. Bien Vargas para el conjunto boliviano. El rebote. En Rojas. Y ahí tiro de esquina para Bolivia. Sexto del partido. Segundo del segundo tiempo. Y sigue el diálogo de Claudio Dori con el cuarto árbitro. Pierde potencial interesante por el sector izquierdo del ataque de Bolivia. Lo señalaron. No está Gutiérrez, no está Campos. Cardoso es un hombre más de quite. Pasa Arce aquella posición. Ah, se cambia de derecha a izquierda. Vamos a ver qué acontece con el tiro de esquina arriba. Con golpe de cabeza al córner Vidal. Estas clasificatorias vamos con todo. Entel. Conectados con La Roja. No pasó nada con el séptimo tiro de esquina. Rechazó nuevamente Vidal. Está Pablo Escobar para ejecutar el lateral. Pero se queda finalmente por aquella franja. Chuma cero. Marcador reiteramos. Está 1 a 0 para Chile. A no cometer faltas. Se la hacen ahora. En el reclamo a Arce. Aléjense muchachos del árbitro del partido. Amarilla para Mena. Amarilla para Mena, me parece. Amarilla para Eugenio Mena. Torpe la amarilla. Cristian Alco, ¿qué quiere que le diga? Sí, señor. Yo pensé que la amarilla salían a mostrar a Arturo Vidal. Sí, con la falta. Claro, comete la falta. Y salen a protestar los dos hacia el juez de línea, que es el que levanta la bandera. Y anuncia precisamente el cobro. Pero la amarilla fue para el 15. Hay un gesto y un reclamo sobre el juez asistente. A lo mejor ahí le muestran producto de esto a Mena, la amarilla. Claro. 16 minutos, casi 17 de la segunda parte. Está apretado este partido. El marcador está 1 a 0 para Chile. Opción para el equipo boliviano. Claudio Bravo ordena dos hombres en la barrera. Está Escobar para servir. Atención con el tiro libre para Bolivia. Una aglomeración de hombres chilenos y bolivianos sobre el arco del capitán Claudio Bravo. Figura del partido. Tiro libre para los altiplánicos. Está la orden el juez. Intriago del Ecuador. Viene Escobar. La meta al segundo poste. ¡Cabecer solo! Lo dejaron cabecer solo. Lo dejaron cabecer solo a Ronald Rivero. Se lo perdió Bolivia. Se salvó el equipo chileno. Y Quintero no la puede creer. Otra más jugada, pero clarísima de ataque para los bolivianos que han desperdiciado una y otra vez cada posibilidad que tienen. Pues esto, uno podrá pensar, bueno, esto es una farra por parte de Bolivia. Pero se ha quejado permanentemente en estas clasificatorias de este tema. La falta del finiquito. No puede haber un hombre solo. No puede haber un hombre solo en esa posición cabeceando. Tiene que corregir mucho más Chile los balones detenidos. El envío que viene y el rechazo chileno cayó. Primero el territorio boliviano recuperado por Chile con Matías Fernández y Marcelo Díaz. Arturo Vidal metió un malonazo arriba. Buscando campo antagonista. Bien Alexis Sánchez. El rebote. No pudo pasar ante la marcación por parte de Cardoso. El Rudy Cardoso. Pelota abajo. Carga Bolivia. Con uno menos el equipo de Quintero. Gana, viene el chupete. Se equivoca con Chumacero. Abre el equipo boliviano. Hay muchos chilenos arropaditos. El centro que viene solo cabeceaba. Arce intentando habilitar a Pedriel. Llega a Bolivia. Pero no logra concretar sobre el arco chileno. Gracias a Dios. Ahí está la reiteración. Tú lo decías Felipe. A los 10 minutos de partido, a los 15. Este partido hay que sacarlo adelante de otra forma. Es lo que tiene que entender Chile. Porque no está para lo que acostumbra a ser. No, no. ¿Verdad? Este partido ya es un partido atípico. Totalmente. Con una cancha atípica. Con un funcionamiento atípico. Con un estilo de juego atípico. Este es un partido que va a tener que ver con ser inteligente. En términos de no caer en las provocaciones. Por ejemplo, para no recibir tarjetas. De no caer en el juego violento. De tratar de tocar lo más posible. Ahora que tiene un hombre mágico en el terreno de juego. De tratar de quitarle un poco el cuerpo al choque físico. Porque ya no es esto un partido como para la triangulación. Para encontrarse. Para el volumen colectivo que tiene Chile normalmente. Este es un partido distinto. Y hay que asumirlo así. Vidal ya jugó con Matías Fernández. En ese sentido hay que estar muy preocupado de las marcas. Fernández con el balón. En las pelotas detenidas sobre todo. Metió mal el centro. La pelota rebotó. La hizo rebotar Vidal. Primero en flores. El capitán boliviano. Y ahí lateral perteneciente al conjunto nacional. Que todo lo hace lento. Hay que ganar segundos. Instantes, muchachos. Casi 20 minutos ya de la segunda parte. Aguanta Alexis. Pasaba sobre territorio antagonista. Entre tres. Va y viene. Hay falta. Que siga la pelota y la disputa. En territorio boliviano. La ganaron los altiplánicos. Pasó ahí. Había falta de Vidal contra la presencia no ofensiva de Chumacero. El pase fue para Pedriel pero muy atento. Como toda la tarde Claudio Bravo. Capitán de la Roja para atrapar esa pelotita. El marcador está 1 a 0. Se mantiene en ganancia Chile. Con el único tanto de Charles Aránguiz. Juegan la última línea de escuadra nacional. Pablo Contreras. Marcelo Díaz. Arturo Vidal un poco más atrás. Pablo Contreras no se complica. Y arroja el balón a Claudio Bravo. El portero nacional despeja. Cómo salieron esas champas de basta en el rechazo de Bravo. Increíble. Bien Marcelo Díaz. Sol 20. Ha mantenido su nivel en el segundo tiempo. Ya juega Charles Aránguiz. Pelota abajo para Matías Fernández. Que reitero tiene que venir a buscar más balones. Se muestra Humberto Suazo al vacío. Ya lo vio Matías. Falta. De Chuma a 0 contra Fernández. Que es otro que ha sacado los premiados en la segunda parte. Y tiro libre perteneciente al conjunto chileno. Vamos a ver qué sucede en este nuevo tiro libre. Y esta opción sobre territorio boliviano. Matías Fernández frente a la pelota. Hay mucha distancia. ¿Intentará centro o tiro Felipe? No sé. Le voy a preguntar al Pato pero después del tiro libre. Se arma una barrera de dos hombres en Bolivia. Está Vidal también. Va a correr Fernández finalmente. Matías frente al balón. Los pasitos cortitos de Matías. Mete el centro. Chupete. Cuidado solo. Había posición de adelante. Había posición de adelante. Tiro libre para Bolivia. Sodimac. La casa oficial de la selección. Ya juega el equipo boliviano. La pregunta Pato era si por las características del partido. Por el tiempo de juego. Por lo que viene luego con Venezuela. A ver. Cuando viene Pedril. Trastó de rematar la pelota. Quedó picando. ¡Sáquela señor! Por izquierda. Osvaldo González rechazó. Ahora sí Felipe. No es tiempo ya de hacer un cambio. Se ve cansado el equipo o está todavía entero. Sí. No, no. Hay sectores donde ha perdido. Ya el balón no lo disputan en mitad de terreno. Ya lo quiere recuperar acá. Muy cerca de su zona. Esto habla de la reagrupación, del cochar. Cuidado. Vuelve otra vez Bolivia. Cuidado con el centro. Aguanta Escobar. Viene por el carril izquierdo Rudy Cardoso. Cuidado con el enganche. Muchachos. El rechazo a media de Chile. Complemento Charlles Aránguiz. Ahí lateral perteneciente al equipo boliviano. Sacaba Chile. No, no. Sacaba Chile. Absolutamente. Tipe lo saca Bolivia. Así lo indica el árbitro Intriago Cardoso que intenta un sombrerito. Hay tres contra uno. Ahí gana la saga chilena con el Pepe Rojas. Despeja con Humberto Suazo. Ahora sí, Yañez. Complementamos. Sí. El tema está ahí. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a señalar? Una nueva amarilla, ¿no, Cristiano? Sí, una patada tremenda de Watson Flores a Alexis Sánchez. Flores, ¿eh? Patada tremenda. Lo de Flores es de pronto impresentable porque no se mide. Lo mismo le sucedió en algún momento también a Escobar. Son jugadores que no se miden. Ahí va con todo. El balón ya estaba al otro lado de la cordillera y él va a cometer la infracción. No va. Leal. Puede ser una opción leal en el medio campo y pasar a Vidal a un sector más abierto para encontrarse con más espacios. Es Jorquera reemplazando tal vez a Matías y Fernández. La tenencia, el balón. Que ya se ve un poco cansado. Claro, no debe estar muy convencido del resultado todavía Claudio Bergui, me imagino. Yo protegería también un poquito más a Alexis Sánchez. Le están dando mucho. Tiene que jugar el próximo partido el sábado contra Venezuela, donde puede ser clave. No sé. Tengo la sensación. Por ahí también puede ir, sí. Sensación ambiente de que ya es momento de hacer algún cambio. Viene Vidal jugando para Chile. El enganche ante la marcación de dos hombres. Perdiga la pelota Contreras. Vuelve Vidal a recuperar. Presencia ahora de Eugenio Mena. Presiona a Bolivia, que está con un hombre menos. Reiteramos la expulsión de Luis Gutiérrez en esta segunda parte en el conjunto altiplánico. Marcelo Díaz y el envío. Muy largo para que tratase de llegar. Charles Aránguiz. Se va esa pelota lateral perteneciente al equipo boliviano. El cambio en Bolivia. Me lo cuenta Cristian Arcos en la parte baja. Sí, Pablo. Está listo para ingresar al número 21. Augusto Bandaveris. Se retira el 18. Ricardo Pedriel. Bernabérez con el número me dijo. 21. 21. Ok. En el conjunto de Bolivia. No fue muy bien recepcionado el cambio, me parece, por la gente, Cristian. No tanto, no sé. Me parece que lo aplaudieron bastante. Andabérez que es un tanque dentro del área. Tiene esas características. Estaba pensando yo también, y lo conversamos acá con el Rafa Araneda, en Edson Puch, que puede ser una variable parecida a lo que es el juego de Alexis Sánchez, o en Pinto y Fernández por suazo, porque tengo un poco más de piernas allá arriba. Variantes hay, ¿verdad? Sí, pues hay por él. Sí. Hay pinchosa pelota oportuno. Escobar, que ha sido una buena figura en Bolivia, pero irresoluto sobre el arco contrario para suerte de nuestra selección. Minutos recorridos. 25. Quedan 20 aún largos que serán eternos acá en La Paz. Hay que esperar los 30 para la modificación en Chile. Esa la aprendió usted con Pedro Morales o con Lucho Santibáñez. Ambos que pasan a descansar. 30 minutos. Grandes técnicos, 30 minutos. Aguanta, para otro. Y otra vez Flores, ¿eh? Ahí, ahora en contra, tendría que haber sido expulsado. No le cobró ni falta. Tendría que haber sido expulsado, creo yo. Le dio un viaje a Matías Fernández. Usted, que está en la parte baja, puede ver el árbitro y ya no corre. No, yo les contaba que en el tiempo él pidió oxígeno. Le llevaron oxígeno al camarín de los árbitros. Acá el viaje que le pega a Flores a Matías Fernández. Tremendo. Qué bueno lo que paró ahí arriba Arce para Bolivia. Última línea, cuidado. Notable abajo, Waldo González. ¡No! ¡Limpiecito, pero sácala! Se creyó el Mucho Gómez. Se creyó un Elíado, no faltó, pero estuvo bien. El Chano ya no juega, muchachos. Cuando viene cargando Chile, en la contra puede matar Chilito. Maestro, 1-0. Está ganando la Roja. Ahora la pinchó, extraordinario, ¿eh? Sí, sí. Limpiecito. En la última línea está el portero Vaca, que ha tocado la segunda parte. Alexis pide más colaboración arriba. Un Seba Pinto para acompañar a Sánchez, buscando el golpe de cabeza. ¿Por qué más? Muchachos. ¿Ah? El que va a ingresar es Luis Pedro Figueroa. Ok. ¿Se va a Charles Aránguiz entonces? Le confirmo de inmediato que se va. Si es hombre por hombre, por aquella franja, debiese irse Charles Aránguiz. Luis Pedro Figueroa, que volvió después de un largo tiempo a la selección chilena, hoy figura muy importante en el O'Higgins de Berisso. En la última línea había posición de adelanto de la Roja, entre Humberto y Alexis Sánchez. Antes, 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 por arriba, antes lo que pide Sánchez. Y aquí ya recupera otra vez el equipo chileno, Charles Aránguiz. Paró, pensó, cuidado atrás. El fútbol le pertenece a Chile. Humberto Suárez, otra posición de adelanto de amarillas. Estas clasificatorias vamos con todo. Entel, conectados con la Roja. Va a haber una amarilla, Cristian Arcos. Para Andaveris, dejó jugar, permitió la ventaja por la falta a Charles Aránguiz, claro. Andaveris, entonces, ha amonetado. Hay cambio en Bolivia, cambio se va a hacer primero. Se va a retirar Pablo Escobar, agotado me parece físicamente. Ingresa el número 11, así es Peña. Peñita, el terreno de juego. Alcides Peña, el terreno de juego. Y en el caso del equipo chileno se va Matías. Matías Fernández. Ok. Y el ingreso de Luis Pedro Figueroa. O sea, Charles Aránguiz un poquitito más volcado hacia Marcelo Díaz. Vidal, retrasado un poquito más para colaborar. Y Luis Pedro Figueroa por la banda derecha, Pato Yañez. Será así el dibujo técnico. Para no, que no se desordene el medio terreno, para potenciar todo lo que viene haciendo Chile en esa zona. Peligrosamente defiende muy atrás. Bueno, tal vez no está la fuerza necesaria para estar unos 25, 30 metros más arriba. Bueno, esa es la decisión que toma el elenco de Claudio Boric y refuerza el medio terreno. Bueno, hombre por hombre uno habría pensado más de Corquera, ¿no? Sí, claro. Pero viene Arturo Vidal. En otro lado Sánchez. Sánchez solo. Recibe, pero muy largo, pero igual checa Alexis. Atención en el mano a mano. Ante la marcación de Medellín pasó falta. Lo bajaron otra vez. Pide amarilla para Sánchez. Juegue, juegue nomás. Menos mal. No juegue, juegue. Menos mal, sí. Que no hizo caso ni eso de lo que pedían los bolivianos amarillas. Porque si no, lo tenemos suspendido para Venezuela. Tiro libre para el conjunto boliviano. Arce que tocaba abajo. Cuidado con la presencia. No, no, ese juez. Ante el ingreso de Peña. Me parece que busca el choque. Se tira él sobre Pepe Rojas. Me parece que el número 11 al Cidre Peña. Con revoluciones altas, busca él el choque. Produce bien Peñita. Descartado ahí como titular en este partido. Ingresó en la segunda parte. Sobre territorio izquierdo sale Chile. Luchando nuevamente Mena. Atrás Arturo Vidal para que recoja. Díaz intentó tocar Digo. Chumacero que recupera. Parcialmente para el equipo boliviano. Desordenado el partido. Pero le favorece a Chile. Luis Pedro Figueroa. Buscando con Alexis. Era para Suazo. ¿En qué estuvo? Está agotado Humberto también. Lo veo muy cansado Humberto Suazo. Llegaremos al minuto 30 en un par de segundos. A partir de ahora. 15 minutos reglamentarios de partido. Bravo se enreda. Cayó. Se queja Osvaldo González de una falta. De Andaveris. Lo que decía Cristian Arcos. Es un tanque Andaveris. Arriba en ofensiva. Fue con todo. Bajó al portero Bravio. Bajó a Mena. Sí, le pega a los dos. Le pega a los dos. Primero a la marca. Y después a Claudio Bravo. Cuando va a buscar esa pelota. Quedan sentidos ambos. 30 minutos compañeros. Felipe Bianchi y Patricio Yáñez. Quedan 15. Mire, cuando vea la repetición. Se da cuenta que no está haciendo teatro ninguno de los dos. Va primero Pepe Rojas. Que recibe un empujoncito. Pero ahí la... Sí, le va. Sector intercostal. Bravo. Es dar o intentar dar. Mira. Eso es una agresión. Y después le llega a Bravo que va a proteger la pelota. Antes la había pegado a Osvaldo González. No. No me parece. Bueno, puede que estén aprovechando un poco que pase el tiempo. Pero era... Había que frenar esa jugada. Está esperando Chile. ¿Qué va a hacer? Está esperando. Se ha dado cuenta que Bolivia puede estar chocando, chocando, chocando. Y le falta el finiquito. Le falta la variable futbolística. No ha rematado ninguna vez de distancia Bolivia. Desde que se fue de Manny Campos. Desde los tiros libres. Pero en juego no ha rematado ninguna vez de distancia. Eso ha favorecido un poco a Chile. Claro, está con esa especie de abanico de línea de 5 cuando tiene que defender Chile. Con Arangui por la derecha y con Mena por la izquierda. Y con eso le está bastando. Le está bastando. Y todavía genera peligro cuando sale en contragolpe o Alexis Sánchez o Suazo. Recibiendo algún pelotazo. No se ve por dónde. Ojalá no nos equivoquemos. Pero no se ve por dónde podría equilibrar este partido Bolivia. ¿Sabes lo que pasa? Ahora no lo puedes perder el partido. En estas condiciones, tal como se está dando, no lo puedes perder. Por eso hay que seguir insistiendo. No hay que bajar los brazos. Es difícil. La cancha está mala. La altura afecta. Pero hay que tener un control del balón un poquito más adelantado. De pronto pasa demasiado rápido la línea defensiva a los volantes y atacantes bolivianos. Se viene Eduardo Vargas al terreno del juego, Cristiano. Quiero confirmarles aquello. Eduardo Vargas ya está listo para ingresar. Claro, si uno piensa hombre por hombre debería irse Sánchez. Pero como el otro cambio tampoco fue hombre por hombre. Prefiero esperar y se los confirmó. Humberto Suazua, cuarto side de Humberto Suazua. Banco de Chile, auspiciador oficial de la selección. Viene Bolivia arriba, golpe de cabeza de Osvaldo González sobre su terreno. Octavo tiro de esquina del partido para Bolivia, cuarto de segundo tiempo. Se nos viene el vendaval boliviano, casi en 33, dígame, Cristiancito. Se va a Suazua antes de que se lance el lanzamiento de esquina. Ok. Es Humberto Suazua el que se retira, ingresa con la once, Eduardo Vargas. Perfecto, modificación en Chile. Queda un cambio todavía para el equipo de Claudio Borghi. Me imagino que lo va a ejecutar cerquita de los cuarenta y tantos minutos. El cambio vilardista, el cambio vilardista. Pero no de la escuela de Bilardo, Borghi. Borghi más cercano a Menotti. Todo lo contrario. Y el centro que viene, atención sobre el arco chileno. Despejó como pudo Pablo Contreras. Hay falta ahora en contra de Vidal. De Alexis Sánchez, perdón. Ahí está otro que han golpeado como loco en la cancha hoy. Se va a ir un poco más hacia la izquierda, como estaba jugando Suazo Vargas. Y un poco más por la derecha Alexis Sánchez. Me da la impresión. Claro que rotando. Claudio Borghi en pantalla, preocupado. Cómo no. Llegaremos pronto al minuto 34. Van a quedar once reglamentarios. ¿Cuánto dará de tiempo adicional el árbitro? No lo sabemos. Hay falta ahora arriba en ataque de Alexis Sánchez contra Méndez. Recordemos que Bolivia tiene un expulsado en este partido. Está con Diez. Fue Lucho Gutiérrez, el lateral izquierdo. Cuando viene Rudy Cardoso, subiendo por aquella franja. Y la izquierda. Está Charles Aranquiz en la marcación. Ahí tiene que comenzar a apretar Chile. Que no genera el fútbol Bolivia. Marcelo Díaz notable. Muy bien en el quite. Otra con Charles Aranquiz. Marcelo Díaz ha mantenido su nivel. Notable el número 21 de Chile en este partido. Cuando viene la contra, la roja. Arturo Vidal solo contra el mundo defensivo boliviano. Lo bajaron. Que sigan las acciones del árbitro del partido. Mena con la presencia de Aranquiz. Retoma posiciones Vidal. Otra pelota para Charles Aranquiz. Que ahora vuelve para el conjunto izquierdo. Envío sobre el arco contrario. Cuidado. Viene Sánchez. Le quedaba la pelota. Se enreda con Vargas. Alexis. Se muestra por derecha. Apareciendo Luis Pedro. Era Marcelo Díaz. Balón abajo. Aguanta. Eduardo Vargas. Aquí está Vargas ganando. Encarnador. Va a pasar o no. Hizo un enganche y ganó por lo menos un tiro de esquina. No. Saque de portería. No. Lo dio el árbitro. Lo dio el árbitro el tiro de esquina. Segundo del partido. Primero de la segunda parte. Premio al luchador y al encarador que fue Eduardo Vargas en esta jugada. Solo contra el mundo defensivo boliviano. No la hubiera nunca por perdida. Jamás. Qué buena imagen la que acabamos de ver. A cómo los dos van tomando. Se toman. Se agarran la camiseta. Brazo arriba. Así se lucha. Así hay que sacar adelante este partido. Van quedando menos minutos. Diez. Diez reglamentarios. No queda nada. Yaña Escandia. Patricio Nazario Sebastián. Cuando viene el tiro de esquina. Perteneciente al conjunto chileno. El toque de Marcelo Díaz. Recibió Charles Arangui. Se juega la personal. Marcelito Díaz que recibe. Mete el centro. Intentaba con golpes de cabeza. Buscando con todo Chile. Arangui la perdigó. Recuperó Bolivia. Cardoso pasa al vacío para que trate de correr en ofensiva. Arce, que es habilidoso. Pero la pelea con todo Eugenio Mena. Hasta ahí nomás que llegue Bolivia, señor. Vuelve a luchar ahora. Chuma cero. Ya se armó Chile en territorio defensivo. Quedan 10 minutos reglamentarios. Menos ahora. Intenta llegar. Adam Beris quedó picando la pelota. No pudo. Piña. Perdió el balón. Le ganó bien a Andaberis. No hay que demorar. No hay que pensar mucho en eso. El toque tiene que ser rápido. En cancha mala. Pelota por derecha de Walter Flores. Para que suba. Por derecha buscando nuevamente. La presencia de Arce. Flores en la media vuelta. El capitán lo persigue Marcelo Díaz. Enreda. Prefiere tocar todavía más atrás con Cristian Vargas. Chuma cero que recibe por derecha. La presión es de Eugenio Mena. El rebote fue en el 15 chileno. Bien Vidal. Eugenio Mena. Rechazó esa pelota. Trata de aguantar un poquito más Chile. Vargas. El toque cuando lo marcaba Eduardo Vargas de Chile. Atrás Méndez. Apertura para Rudy Cardoso. Viene Bolivia. Luis Pedro Figueroa y Díaz en la marcación. Desde atrás. Muy bien Alexis. Ganó una pelota. Notable estuvo. El 7 de Chile. Palpique Vargas. Aquí está Vargas. Ahora posición de adelante. Y me quedan dudas tremendas. Qué jugada más parecida. Cuando la U gana en Quito. A Liga Deportiva Universitaria. Samsung. Auspiciador oficial de la selección chilena. Ya juega el equipo chileno. Yo me refería a cuando hace el gol Vargas. En Quito. El paso en profundidad de Marcelo Díaz. Fue muy parecida a esta jugada. Me quedaron muchas dudas. Pero esta no estaba. Si estaba al límite o no estaba simplemente. Esta no estaba. Bien dudoso. Yo creo que no también. Es que era bueno aquí lo que hacía Vargas. Sigue tú solito. Aquí puede matar Vargas. 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 Mata. Vaso. ¡Uh! Vertica a la derecha. Suelo Vidal. Vidal. Engancha a Arturito. Le pegó. ¡Uh! 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 la pelota fue dividida volviendo a tocar atrás valor al centro el remate solo por parte abajo de vargas la pelota era gol no el vertical derecho lo impedía de cada final se enreda un poquito hace un enganche y mata al portero vaca le dobla las manos y chile otra vez haciendo historia con la paz consolidando un triunfo muy importante para el pueblo nacional cuando se retiran los hinchas bolivianos lo gana chile minuto 38 mató arturo vidal bolivia 0 chile 2 arturo vidal un gol pato que es casi un resumen de lo que ha sido el partido así con rebotes con palos con búsqueda con volver atrás con tratar de recuperar la jugada como lo hizo arturo vidal con el arquero tratando de notar la pelota no un gol no quiero decir sucio en términos de su estructura de organización pero pero un gol que fue desordenado desordenado como ha sido el partido pero un gol que obviamente nos deja más que contentos con el resultado de chile lo deseamos al principio este partido por rendimiento futbolístico lo debiera ganar chile y como se fue dando lo seguiste diciendo tú claro ahora hay que asegurarlo hay que ganar este partido y es tercera vez ya en la clasificatoria tercera vez que se gana aquí en la paz se ganó con juventud se gana con milsa se gana ahora con claudio orgui realmente es increíble lo que hace chile acá en la altura de la paz felipe sí cristian sí braulo leal visto para ingresar después de esta jugada que es bien peligrosa tiro libre cerquita del área de claudio bravo qué pasa con el árbitro otra vez oxígeno está llamando llamó el juez asistente hizo un gesto y pidió hablar con el árbitro aplaudió al árbitro de quintero ahora ok le está echando la culpa al árbitro del resultado pero estaba mucho más molesto en el primer tiempo segundo tiempo ahora fue el gesto que hace lo expulsó lo está expulsando lo invita hace rato incluso más en el primer tiempo ahora bailo aplaude la lectura que tiene bolivia lamentablemente para sus pretensiones como como olvidarse ya de manera directa llegaron de llegar un mundial de tener la chance juego en paraguay la próxima semana otro rival también es complicadísimo que se armaba que ha estado ya tres semanas trabajando en la altura de la paz chile lo gana porque porque supo revertir lo que venía con un libreto no había forma de aplicarlo y funcionó de una manera distinta y lo tiene dos arriba para bolivia minuto 41 esta piña a atrasarse el remate sobre el arco de bravo no pasa nada no pasa nada llegaron muchos estas clasificatorias vamos con todo entel conectados con la roja tenemos que elegir el mejor jugador el jugador entel del partido por supuesto muchachos voy primero con la parte baja con cristian arco para anotar su puntito para quien para quien usted cristian es el voto en chile creo que fue la figura del momento más difícil de chile yo yo voto por bravo un voto para el capitán chileno claudio bravo estoy con usted felipe bianchi me parece que hay tres que marcaron diferencias hoy alexis sánchez marcelo díaz y claudio bravo de los tres me quedo con el que me pareció más parejo durante los 90 minutos marcelo díaz patricio nazar villanes cándiga la mención para los tres pero me quedo por con el trabajo de días en el medio terreno voto mío también para marcelo díaz por lo tanto el jugador entel de este compromiso es el señor marcelo díaz un jugador de chile camiseta 21 notable en el mediocampo nacional figura rutilante en el cuadro chileno también modificación cristiano se retira el autor del primer gol muy cansado charles aránguiz y el ingreso es de chapita braulio lean sabe que cristiana tiene que ver para para justificar un poquito más el voto tiene que ver con lo que tú hablabas en el primer tiempo con lo de los nuevos protagonismo me parece que hoy días y con todas las jugadores de la uva más que hay en este equipo se ha titulado como uno de los protagonistas uno de los que marca futbolísticamente y en términos de percepción de juego en términos de actitud de juego lo que es hoy la selección es hoy marcelo díaz son los jugadores que marca los tiempos que marca el protagonismo de esta selección y antes no no era entonces me parece que eso también es premiado juega el fútbol el equipo boliviano somos líderes momentáneos de las clasificatorias camino brasil 2014 como empataron uruguay con venezuela que tenían siete puntos los dos quedaron con ocho chile tenía seis queda con nueve momentáneamente como dice pablito líder total y absoluto de las clasificatorias falta el partido un ratito más de argentina con ecuador si gana argentina va a ser diez sea lo peor que le puede pasar a chile es quedar segundo patadas van y vienen en territorio defensivo chileno chile guapiando en territorio defensivo se viene bolivia intentando un descuento son 43 con 40 lo que marca el digital desde segundo tiempo chile 2 a 0 aránguiz y vidal los goles para chile el centro viene arriba anda ver y llega primero el pedro figueroa se va a ir ese valor pero se va fuera y lateral nada más y pertenece la cuadra altiplánica si gana ecuador queda chile y ecuador con 9 argentina se quedan 7 si empatan que argentina con 8 chile con 9 queda primero y si gana argentina que argentina con 10 chile con 9 segundos lo peor que le puede pasar a chile es quedar segundo el fútbol le pertenece otra vez al equipo boliviano aquí está buscando territorio izquierdo tensionarse balón ahora para el remate mordido mordido de peña atrapa claudio bravo pato yañez 44 con 30 el mensaje que lanza el resto de las selecciones chile tiene que ver con su contundencia con la adaptación distante del fútbol que uno tiene por costumbre ver o que ha intentado claudio borghi esta ha sido una selección por momentos muy errática en otros pasajes con el oberon puesto en otros pasajes con la claridad para poder dañar a la selección boliviana lo sacó adelante el partido lo saca adelante sin el paladar tal vez sin el gusto de la gente sin lo que quiere claudio borghi pero son tres puntos importantes en el mensaje a las restas al restante de selecciones sudamericanas a veces ponerse el oberon como se lo puso hoy chile como señal como dices tú es más importante porque tiene que ver con estar y poder someterse a distintas variables chile de jugar a jugar colectivamente individualmente es un equipo que no no va a descubrir sudamerica ahora por el buen momento en la u pero como nuestros jugadores que están afuera pero es un equipo que a lo mejor en esta en esta tónica en esta tecla que es la de ponérselo verón de pelear un partido un partido disparejo una cancha mala en la altura necesitaba otras otras condicionantes y hoy las ha mostrado muchachos cuatro minutos más 4 perfecto cuatro minutos más pato yañez felipe bien que cristian arcos todo chile viendo chile visión deportes datos estadísticos históricos que por supuesto son relevantes en esta fecha volvemos una victoria a nivel internacional por clasificatorias desde el triunfo frente a colombia que nos permitió clasificarnos para el mundial de sudáfrica 2010 tanto tiempo pasó que no podíamos ganar en calidad de visita al margen de la copa américa que la copa américa van a salir los puristas no pero ganamos en argentina estamos hablando de clasificatorias es un mundial desde ahí que no ganaba chile cuando se gana 4 2 esa clasificación con biel salabanca ahora borghi vuelve a reeditar los buenos momentos de chile si bien es cierto hoy no se jugó bien se colocó el overol da lo mismo se han ganado tres puntos importantes y ahora somos punteros para brasil 2014 claro eso es lo importante lo decíamos al empezar el partido bolivia no ha ganado nunca como local chile no ha ganado nunca como 17 hasta ahora bueno uno de los dos va a terminar sonriendo ojalá y por suerte fue chile ya muestra otra vez su vida arce para mi gusto el mejor jugador boliviano del partido acciona ahora por el territorio derecho para que muestre otra vez sus ganas haciéndolo olvidar trató de colocar muy largo el envío para luis pedro figueroa 47 minutos se van a cumplir esto hasta el minuto 49 estoy matemático 45 4 49 ahí se acaba el partido no le hizo mal la altura no para nada pues todo bien corriendo tocando no es la primera vez que estima relatar a la paz o sí pues cuando viene luchando y metiendo por el carril izquierdo tirando toda la carnecita arriba y en ese marzo gigante que está bien en el estadio dice bolivia 0 chile 2 muy bien jugando en la última línea primero rivero para bolivia bolivia último en la tabla de posiciones con este resultado se mantiene en aquello chile sube a la primera ubicación esperando lo que hagan argentinos y ecuatorianos chile nueve puntos goles de charles zaranguis en el minuto 47 en el epílogo en el descuento en los segundos finales de la primera parte y también a siete del final reglamentario finiquitó este partido arturo vidal a los 38 minutos bolivia 0 chile 2 va a ser muy interesante para esta fecha clasificatoria porque seguramente el sábado en venezuela el próximo sábado vamos a ver algo completamente distinto en términos de dinámica de juego de terreno de la cancha que va a ser distinta de todo que va a ser otro partido porque los venezolanos también te van a quitar el balón porque también ellos se hacen fuerte con la tenencia va a ser un partido diametralmente opuesto a este de luche de roce de golpes bueno lo saca adelante chile de manera importante pero figueroa tocando ahora para la habilitación por derecha y buscando colaboración de arturo vidal el todo terreno el todo campista chileno manotazo por parte de flores hace rato que está jugando gratis flores en bolivia no sólo le pega el manotazo sino que además le va a decir algo claro párate por favor esto no es nada estos los flores cuando tiene el balón no lo comparte pero pero luego también es bastante duro está más gordito para todo lo que me parece floresta a la distancia el fútbol le pertenece al equipo boliviano se subió arriba del piano de inmediato rudy cardoso recién llegado al equipo boliviano en el segundo tiempo y agarró papita de inmediato va luchando tocando nuevamente compañía ahí está peñita enganchó peñita le pegó peñita nada bloque defensivo chileno cuando marcamos 49 49 minutos de todo hacer la última jugada chile va a ganar acá en bolivia chile va a ganar en la paz se va a acabar el partido bolivia buscando un descuento vía tiro libre se acaba está este partido después de este tiro libre bolivia 0 chile 2 bravo ordenando la barrera instantes finales de este compromiso estaremos pronto en conferencia de prensa para escuchar la palabra vivo directo de ese hombre en pantalla de claudio daniel borghi estaremos trataremos de estar con los jugadores para ver notas al paso de inmediato chile se va de inmediato chile a las nueve es el avión queda poquito o sea va a ser la salida rapidísima tiro libre para el equipo boliviano atención cuatro hombres en la barrera chilena llegó un quinto atención el tiro libre viene de darse le da nada en la barrera quinteros se acabó hoy en tiago dice que chile lo ha ganado acá en bolivia meritoria victoria nacional por fútbol lo hizo mejor bolivia por forma por corazón por garra por espíritu y por goles en la portería contraria lo gana chile mantiene la tendencia de las últimas pasadas dos eliminatorias resultado igual 2 a 0 ganó chile a bolivia reitero los autores de los goles charles aránguil minuto 47 de la primera parte en el epílogo no íbamos con la mínima diferencia tiene el minuto 38 de la segunda parte todo lo cierra arturo vidal con uno menos bolivia expulsado las principales incidencias de este cotejo lo gana chile 2 a 0 acá en la paz punteros de las clasificatorias camino a brasil 2014